Muy buenas noches a todos. Qué gusto verlos en esta última sesión de nuestro curso sobre la familia en el México Antiguo. Como siempre, pues un placer saludarlos. Les reitero mi nombre, Ivonne Encinas. Yo estoy como moderadora el día de hoy de esta última sesión que vamos a tener, que ahorita les platico de qué se trata. Y bueno, como siempre, pues es un placer saludarlos, leerlos en el chat. Gracias. Ya saben que me encanta todo ese entusiasmo de presente, de aquí estoy, que nos saluda aquí Arnulfo, Gamaliel. Hola, buenas noches. Ángel Martínez igual. Buenas noches a todos. Samuel Canché. Buenas noches y presente. Eso es. Roxana Tejeda. Buenas noches, Roxana. Aquí estamos. Nos dice Evaluz, Marlon Mercanti. Buenas noches, Marlon. Qué padre regresar aquí a pantalla con ustedes para cerrar con una ponencia bien padre, bien interesante de otro momento histórico. Bueno, ya ya verán, pues qué. Qué formidable va a ser el finalizar nuestro curso con otros datos de otro espacio, de otro momento. Y bueno, pues también decirles que me siento muy contenta de que hoy nuestra ponente es una mujer que viene de la UAM porque digo, mi alma mater es la ENA, después la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, pero también he trabajado muchas veces y mucho tiempo para la UAM, para la Facultad de Arqueología y Turismo en Tenancingo, en Toluca y la ponente de hoy viene de la UAM. Entonces, pues eso para mí es padrísimo recibirla como compañera a la maestra Marielena Cruz. Ahorita les voy a platicar un poco de su formación profesional, de sus líneas de investigación en una síntesis que nos ha hecho llegar porque, por supuesto, pues su trabajo, su experiencia es más amplio, pero tenemos aquí una reseña que nos permite conocer un poco más de ella. Y antes de darle lectura, maestra Marielena Cruz, de verdad, bienvenida, es un placer para nosotros que participe en esta ocasión en el curso sobre la familia y con esta parte de los niños, de la infancia, que pues es justamente uno de sus temas. Gracias en verdad por estar presente el día de hoy. No, pues a ustedes, muchas gracias, muy contenta de que me hayan invitado, de que los temas estén presentes en la mesa y que bueno, espero que podamos pues tener un momento de bastante interés. Entonces, bueno, muchísimas gracias. El agradecimiento es en nuestra parte. Y antes de darle lectura para después ya no interrumpir y darle todo el uso de la voz a la maestra Marielena, decirles que bueno, platicando con ella, refiere que en esta ponencia las preguntas vayan siendo al momento a lo largo de la sesión. Así que les recuerdo como en cada ocasión lo siguiente. Primero que esté su nombre cuando se conectan. De verdad es bien, bien importante que aparezca su nombre. A veces entramos con el dispositivo de otra persona y aparece otro nombre o solamente aparece el número del celular o la marca o algo así. Y pues de repente esto como que nos rompe esa comunicación. No, como que le contesto a iPhone o a Galaxy o poner nuestro nombre. Lo segundo es preguntas al chat lo más claras posibles. Recuerden que una comunicación asertiva nos ayuda en gran medida a tener siempre pues un mejor entendimiento. Igual pueden levantar mano, pueden abrir micrófono. Vamos a aprovechar pues los conocimientos de de la maestra Cruz en esta área y en este periodo tan particular. Bueno, pues dadas ya esas indicaciones, aquí hay un mensaje. Ah, Jessica Rivera. Buenas noches, Jessica. Bienvenida. Voy a dar lectura a la síntesis curricular de la maestra María Elena Cruz Baena. Ella es licenciada en historia por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestra en historia por el Colegio Mexiquense. Su tesis de titulación ha girado en torno al trabajo infantil durante el porfiriato y durante la primera mitad del siglo diecinueve en el Estado de México. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Campeche y en el Instituto de Estudios Históricos Sociales en Cantil, Argentina. Ha impartido cursos de historia, socioeconomía y metodología de investigación a nivel bachillerato, así como de historia social dirigido al público en general y especializado. Desde el dos mil veintiún es investigadora especializada del COMECIP adscrita a el Colegio Mexiquense AC con el proyecto La Infancia del Siglo Diecinueve en el Estado de México. Perspectivas sociales, políticas y culturales. Así que como podrán pues notar su línea de investigación es justamente uno de estos temas que tanto nos han interesado en este curso. Maestra María Elena, pues todos suyos. Adelante. Muchas gracias. Pues bueno, nuevamente gracias por por la invitación. Qué gusto compartir con todos, todas ustedes el espacio el día de hoy para una plática sobre sobre bueno, los temas que ustedes ya han estado platicando y escuchando esta semana. Pero bueno, que se remonta un poco más hacia el resultado de lo que hoy podríamos pensar como la infancia, como la posición que tiene dentro de la sociedad. ¿No? Que eso también es algo interesante que creo que vale la pena reflexionarnos. El por qué hoy las infancias tienen el lugar que tienen o las entendemos como las entendemos. ¿No? Porque bueno, no siempre fue así. Entonces, bueno, eso es un poco lo que lo que me gustaría que en esta sesión este pudiéramos conversar, que pudiéramos más o menos este tener un poco de acercamiento. Voy a compartirles una presentación. Bueno, ahí intenté colocar algunas de las ideas más importantes que me parece que son las que podemos estar teniendo para la charla de hoy. Y este y este y bueno, algunas imágenes, ¿no? Que también creo que eso nos ilustra un poco de lo que estamos hablando. Entonces, ay, bueno, me regreso y todos, permítanme que este ya estoy a la mitad de la presentación y no, todavía no. A ver. Ya, creo que ahora sí. Este, bueno, pues sí, el título de esta charla más o menos la puse como las infancias en el México contemporáneo, pensando en no solamente los últimos años, que pueden ser el siglo XXI, que pueden ser el siglo XX, sino un poco incluso desde dónde viene esta idea moderna de lo que hoy es la infancia, ¿no? O sea, porque seguramente ustedes que estuvieron ya escuchando un poco acerca de lo que eran los niños en el México prehispánico, en el México colonial, pues está muy lejos de lo que hoy sabemos que se le puede hacer a un niño, ¿no? O sea, la forma de educarlo, el espacio que ocupaba en la familia, no sé, el hecho de que fueran trabajadores, que fueran esclavos, que fueran niños, incluso que circularan por las calles, pues bueno, eso no es algo que hoy vaya, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta transición precisamente del pensamiento antiguo, por así decirlo, hacia un pensamiento moderno? Es más o menos lo que me gustaría que pudiéramos hoy conversar. Entonces, bueno, pues desde mi perspectiva histórica, lo que me parece interesante es que hablemos de estos tres aspectos que ustedes están viendo en la pantalla, ¿no? Tres etapas. Los últimos años del periodo no hispano, es decir, de la colonia, o sea, cuando ya está terminando este régimen, porque ahí es donde inicia este concepto moderno, muy en pañales, pero es cuando inicia el siglo XIX, que empieza a desarrollarlo con ideas liberales, o sea, con ideas ya muy modernas en la política. En la colonia se hace con un pensamiento muy filosófico, y luego viene la primera mitad del siglo XX, en donde, bueno, uno de los elementos más importantes, pues es la declaración de los derechos del niño. Entonces, obviamente, bueno, es una locura observar cómo hay estos cambios en tres siglos, en un poquito más de tres siglos, pero que para nosotros esto, si lo vemos en esta perspectiva, pues nos resulta muy claro el por qué los niños son como los entendemos hoy, y por qué tenemos la preocupación hacia ellos como la tenemos, y cómo es que en realidad la sociedad procura las infancias, ¿no? Que no siempre fue así. Bueno, algo que también quería comentar, que si se dan cuenta, el nombre dice infancias en la etapa contemporánea, y la idea de hablar de en plural, o sea, de hablar de varias infancias, pues tiene que ver con que literalmente había muchas infancias, ¿no? O sea, ustedes seguramente también en las etapas que vieron sobre México prehispánico, México colonial, pues habrán identificado que hay diferentes grupos de niños, ¿no? No son los mismos, por ejemplo, en la época colonial, pues los niños esclavos, los niños criollos, los niños españoles, ¿no? Los niños migrantes. Y en el siglo XIX es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo el niño indígena, no es lo mismo los niños de las comunidades afrodescendientes, los niños de los hijos de gobernantes. Y en el siglo XX, bueno, aunque se habla de una idea de que todos seamos iguales, pues tampoco es así. Y actualmente creo que es un ejercicio que también podemos ver, ¿no? No es lo mismo los niños que viven en constante movimiento con sus familias, ¿no? En búsqueda de oportunidades. Por ejemplo, los niños que emigran de México a Estados Unidos. No es la misma infancia los niños, por ejemplo, de una ciudad como Monterrey o como la Ciudad de México, en donde hay dinero, ¿no? Y que sí tienen ciertas oportunidades esos niños. Entonces, esa es la idea de primero hablar de infancias, ¿no? Porque todas son diferentes. Yo no sé qué piensen ustedes, pero pues todos somos distintos, ¿no? Todos los grupos tenemos distintos espacios, distintas necesidades, distintas oportunidades. Y entonces, bueno, de ahí viene un poco la idea de hablar de infancias. Entonces, bueno, les decía, ¿no? Son estas tres etapas de las que, digamos, nada más es una especie de empujoncito de la época novo hispana. Pero bueno, ya nos centraremos un poco. Entonces, la pregunta primero es, ¿qué es la infancia, no? O sea, si vamos a platicar en esta ocasión de qué es la infancia, pues tendríamos que preguntarnos qué estamos entendiendo por infancia. Y lo primero que hay que, me parece que es interesante señalar, pues es que es un concepto que nosotros construimos, ¿no? Y que este concepto va cambiando. O sea, no es que la infancia de por sí esté dada y siempre se ha entendido igual, y que los niños nacen solitos identificándose como niños. O sea, si los niños saben que son niños, pues es que nosotros les damos esa identidad, ¿no? Nosotros lo señalamos como niños. Nosotros le decimos, tú eres un niño, tú eres una niña, tus amigos son niños. Entonces, ellos se van identificando con eso. O cuando les decimos, es que, a ver, cuando ves a un adulto, no hagas esto. O cuando ves a un adulto, haz esto. Entonces, ellos van adquiriendo esta conciencia de, ah, ok, yo soy diferente a las personas que parecen ser otro tipo de individuos, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que nosotros construimos. Y que cuando, por ejemplo, en el México prehispano lo construyeron de una forma, en la época colonial lo construyeron de otra, y así en la modernidad lo construyeron de otra forma. Incluso yo me preguntaría si era muy consciente esta construcción en otras etapas. La importancia de analizar o de pensar a los niños en la modernidad, o en este tiempo moderno, como podríamos llamarlo, pues es eso. La idea de darnos cuenta que hay niños, de darnos un nombre a estos sujetos, pero identificándolos, ¿no? Concretamente. ¿Qué necesitan? ¿Por qué son así? ¿Por qué piensan así? ¿Cómo sienten? ¿Qué deben aprender? O sea, son estas cosas que a lo mejor para nosotros es obvio, porque son niños y necesitan cosas distintas, pero no siempre fue obvio. Fue a partir de esta idea moderna que empezaron a pensarse así en las infancias, ¿no? Entonces, bueno, también hay una relación con la edad, ¿no? O sea, por ejemplo, para nosotros ahora, no sé, ¿qué sería un niño? ¿Y qué sería un niño, por ejemplo, para el porfiriato? O sea, muchas veces decían el niño, pero, pues, este, el joven, y el joven a lo mejor a nosotros ahora nos parece una persona de, no sé, 20 y tanto, no sé qué piensen ustedes, pero quizá un niño, diríamos, ¿no? Es un niño de hasta los 10, 12, porque luego viene la adolescencia, pero no siempre ha sido así. La adolescencia también es una construcción muy moderna. O sea, no siempre se pensó en adolescentes, ¿no? Entonces, pasaba un niño a una juventud muy rápida y de la juventud prácticamente a la adultez. O sea, no había un periodo de transición como ahora sentimos que nosotros crecimos y cada una de las etapas está identificada y decimos, bueno, cuando yo era niña, luego, bueno, qué adolescente, ¿no? Y también estas preguntas que siempre vamos a hacer, ¿qué pasa con los niños en su entorno? O sea, ¿qué está pasando con los niños? Y eso depende de todo. O sea, hay niños que trabajan, hay niños que estudian, hay niños que son huérfanos, hay niños que están a lo mejor en condiciones de guerra, ¿no? Condiciones de violencia, niños que viven en la calle, niños que trabajan en el campo, niños que a lo mejor están en prisión, tal vez no porque ellos tengan la culpa, pero porque viven con sus mamás dentro de la prisión. O sea, si nos damos cuenta, hay muchas posibilidades para los niños, ¿no? Y cuáles son estas relaciones entre los niños y los adultos, ¿no? Va cambiando, ¿de acuerdo? Aquí les pongo al tiempo y al lugar. Eso es súper importante, ¿no? Tampoco la infancia que hoy vive en México, pues es la misma que la infancia que vive en Nueva Zelanda, o la infancia que vive en Suiza, o la infancia que vive, por ejemplo, en Mozambique, en África. O sea, no sabemos cómo son esas infancias, ¿no? Y no significa que vivamos en otro tiempo. Pues todos vivimos en el 2023, pero las realidades son diferentes, ¿no? Entonces, el concepto de infancia, creo que eso es algo muy interesante de entender, que va cambiando de acuerdo a cada época, ¿no? Evoluciona, cambia. Seguramente lo que nosotros hoy entendemos como infancia, en 50 años vamos a tener algunos cambios. Y vamos a decir, ah, sí, porque, o sea, que las cosas, o sea, si ustedes se dan cuenta, van a decir, ah, yo mi infancia no fue la misma a la que vivieron mis papás. Y las que probablemente los hijos, ¿no? Estén viviendo, y los nietos, y así, o sea, son realidades más distintas. Y a lo mejor no han pasado 100 años de distancia, pero entre una generación y otra cambia, cambia el tipo de infancia, ¿no? O sea, no es lo mismo el niño que jugaba con juguetes de madera al niño que hoy juega con un celular. O sea, es muy diferente, ¿no? Y luego, pues, hay esta idea de que con cada lugar, pues, también las cuestiones culturales, ¿no? Cuestiones como la religión, por ejemplo, el clima, las actividades económicas, todo eso va afectando, ¿no? En el tipo de infancia que hay, y con eso cambian las representaciones. Es decir, cómo pensamos a los niños, ¿no? Si los vemos como personas que, por ejemplo, en la época novohispana, en algún momento, se pensó que eran como los hijos del pecado, ¿no? Y eso era como que por eso se tenían que bautizar inmediatamente. O sea, tenían que limpiarse ese crimen, haber nacido del pecado. Y ahora difícilmente nosotros pensaríamos que a lo mejor un niño nace con un pecado, ¿no? O sea, aunque exista la religión, son ideas que van transformándose, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues, bueno, también tiene que ver con la ciencia, ¿no? Aquí les pongo esta idea, no porque sea algo muy elaborado así, o sea, porque las ciencias sociales, a eso se refiere, como ustedes lo han podido ver con arqueólogos, antropólogos, ahora desde la historia, pues cada una de las disciplinas también va investigando este concepto, ¿no? Va cambiando de acuerdo a las fuentes. O sea, no lo mismo los materiales, por ejemplo, restos óseos, o sea, cuerpos, huesos de niños que pueden encontrar en Tahuacán, a los que puedo yo encontrar en un archivo o a través de una fotografía o un video. O sea, eso va cambiando, cómo yo voy a entender la infancia y cómo, por ejemplo, un arqueólogo lo puede entender, ¿no? Y entonces, bueno, pues, esos hallazgos, esos hallazgos, pues, nos dan un poco de, pues, de diferencias, ¿no? Y eso es lo interesante. Entonces, bueno, ¿qué pasa en el periodo nuevo hispano? Les decía que yo pensaba que era más interesante pensarlo a finales del siglo XVIII, es decir, cuando ya va a terminar esta etapa, porque es el inicio de esta modernidad. O sea, hay unos cambios, de hecho, la independencia de México, pues, es parte de este cambio de la modernidad, ¿no? O sea, no es casualidad que justo cuando empieza el México independiente, pues, comienza un pensamiento moderno, ¿no? También es parte de la idea de que México sea un país independiente, de que ya no existan las colonias, de que existe una república, como ustedes saben, ¿no? Que cae esta monarquía, estos virreyes, los reyes en España, y los virreyes aquí en Nueva España, pues, bueno, termina por caer este sistema, ¿no? Entonces, bueno, esta idea y todas estas ideas cambian, porque viene una corriente, que obviamente podemos estar aquí horas hablando de esto, y puede ser muy complejo, pero a mí me parece que podemos entenderla muy fácilmente, lo que es la ilustración. O sea, como su palabra lo dice, literalmente trataba de ilustrar a las personas. O sea, como cuando nosotros nos dimos, wow, me acabas de ilustrar, o sea, me acabas de abrir los ojos, me acabas de dar una gran idea. Literalmente, eso era la ilustración, eso buscaba, brindar ideas, brindar razonamiento a la gente. No es que la gente pueda pronto, obviamente, pero que hubiera mayor conocimiento. A eso se refiere la ilustración, que hubiera ciencia, porque antes, bueno, todo se pensaba que era por Dios. Europa estaba regido por monarquías que todo tenían que ver con Dios. Dios, si había una tormenta, fue por culpa de Dios. Si hubo una epidemia, pues fue por culpa de Dios. Si se moría un niño, pues fue por culpa de Dios. O sea, como que no había otra opción, ¿no? Entonces, la ilustración lo que hace es decir, bueno, ¿qué tal que no solamente tiene la culpa Dios, sino que a lo mejor la epidemia tuvo que ver con que, pues no sé, a cada determinado tiempo los ciclos, o sea, naturales se cumplen, o que hay catástrofes naturales porque, bueno, hay un fenómeno de corrientes de aire, o sea, se empieza a explicar, o dicen, ¿qué tal que los niños se mueren no por un castigo, sino porque hay enfermedades? O sea, eso es lo que para nosotros es obvio, pero en esta época no lo era. Entonces, bueno, empiezan a tener este interés por buscar nuevos pensamientos, nuevas lógicas, y esto es una gran, un cambio en la filosofía, ¿no? En decir, bueno, no es que dejen de creer en Dios, por supuesto que no, pero si dicen, bueno, tal vez no solo la religión nos pueda dar explicaciones, sino que la ciencia también lo puede hacer. Entonces, imagínense esta revolución. Entonces, viene una revolución en el cambio del pensamiento, en la política, en la economía, y obviamente en cuestiones educativas, ¿no? Culturales, familiares, entonces va a afectar a lo que entendemos por infancia o lo que en ese momento se pensaba como infancia. Por ejemplo, uno de los grandes cambios que seguramente ustedes han escuchado, pues es la revolución francesa, ¿no? Esta famosa caída de los reyes que los llevan a la guillotina, pues es por la ilustración, porque dicen, no, porque estos señores que dicen que son divinos que vienen de la divinidad los van a dejar en la pobreza y el pueblo los cuestiona, pero es la primera vez que se empieza a hacer esto y el pueblo dice, no, nosotros vamos a gobernar y entonces ocurre la democracia, ¿no? La república y de ahí muchos países dicen, oigan, pues nosotros también queremos una república, ¿no? Entonces, bueno, son algunos ejemplos de lo que es la ilustración y cómo cambia e impacta en todo el mundo y uno de esos cambios que trae la ilustración, pues es la forma de gobernar y al final también va a ser la forma de criar a los niños, ¿no? Empieza a haber una pequeña noción de qué son las infancias. Algunas de las cosas que, por ejemplo, busca la ilustración es la igualdad, como que dice, bueno, todos los seres humanos deberían ser iguales, todos los hombres deberían ser libres. En esta época, pues fíjense, siglo XVIII todavía hay esclavitud. Ustedes lo vieron en la sesión pasada, ¿no? O sea, cómo los niños eran vendidos, bueno, obviamente adultos de todo tipo, pero cómo eran una mercancía, eran un objeto. Entonces, bueno, se empieza a cuestionar esto y con la idea de que se avance, de que vaya hacia adelante la sociedad y que todo sea como mucho mejor. La pregunta es, ¿se logra hasta el 2023? Pues no, tenemos muchas fallas, ¿no? Tenemos muchos problemas aún, pero este es un primer gran cambio que, digamos, se da. Entonces, bueno, les digo, podríamos hablar así un montón, pero me parece que a grandes rasgos podríamos entender que esa es la ilustración, la búsqueda del conocimiento y la ciencia. Y luego viene, pues, este pensamiento nuevo hispano a partir de la ilustración sobre qué es la infancia, ¿no? Entonces, los Borbón, que son los reyes que empiezan a gobernar, digamos, a finales de este periodo colonial, pues, empiezan a hacer leyes y se empiezan a fijar en la infancia. Y eso es algo que nunca había pasado. Fíjense, por eso les digo que es tan importante, porque durante la época colonial como que decían, ah, claro, hoy hay niños, pequeños adultos, así hasta los decían como adultitos, o sea, como que la lucha de identificar a los niños de estos vestidos como niños, o sea, como que con shortcitos, con vestiditos, ahora tenemos muy clara la idea de cómo es un niño, pero en esa época eran como pequeños adultos, ni siquiera se entendía que no podían comer lo mismo o que necesitaban dormir más o que necesitaban jugar, que no pueden estar quietos, ríquidos en una mesa por horas. Ahora entendemos que los niños no pueden hacer eso, pero antes no se sabía, pensaban que eran pequeños, como, pues sí, como pequeños adultos. Entonces, bueno, estas reformas borbónicas y vienen de la idea de los reyes borbón, que son los que están gobernando, pues deciden hacer estas pequeñas leyes, ¿no? Porque vienen estas nuevas ideas, entonces dicen, a ver, necesitamos primero educar. Entonces, no debe haber niños en la calle. Antes era normal que hubieran niños dormidos en la calle, que vivieran abajo del puente, que vivieran en las coladeras, que vivieran en el campo o en los pesebres ahí con los animales, pero este momento como que cuestiona y dicen, no, eso no nos da nada positivo, eso no genera orden en la sociedad, eso no hace que los niños que algún día van a crecer sean buenos, pues, no ciudadanos, porque no era la idea de ser un ciudadano, sino que ser como un buen blevello, ¿no? por así decirlo, o sea, una persona que atienda a los reyes o que viva para el servicio de los reyes, pues, no iba a vivir en la calle en la infancia, ¿no? Entonces, lo cuestionan. Por ejemplo, también en este periodo empiezan a prohibir papalotes y hay documentos que dicen que está prohibido que los niños jueguen papalotes, ¿por qué? Pues, porque había muchos accidentes, se supone que los niños se caían de las azoteas porque era donde salían a jugar, o bien porque enredaban el papalote en diferentes estructuras y ocasionaban accidentes. Entonces, bueno, son cosas que nosotros no nos imaginaríamos, ¿no? Hasta ahora diríamos, bueno, que un niño juegue papalote, pero en este momento les pareció que era una buena idea para cuidar a la infancia y a la sociedad prohibir los papalotes. Y decían, bueno, pues hay que educarlos, ¿no? O sea, como que a lo mejor algo lógico antes era, este, pues simplemente que crezcan los niños como puedan, pero en este momento dicen, no, tiene que haber una educación específica para los niños, tienen que educarse. Antes, no importaba si se educaban o no, simplemente que existieran y que trabajaran y que hicieran lo que tenían que hacer. Pero aquí se empieza a pensar que debía haber una educación y esa educación venía desde la casa, ¿no? O sea, esta idea que tenemos muy arraigada que dicen, la educación y los niños traen su formación desde la casa. Entonces, bueno, la idea era que tuvieran buenas costumbres, que fueran educados, que tuvieran valores, que estuvieran apegados a la religión. Entonces, bueno, todas estas ideas a lo mejor a nosotros nos parece obvio, pero no era tan obvio en este momento. Empezaban a darse cuenta que el núcleo más importante de la infancia, pues era la familia. y que la educación más importante que podía dárseles, pues era a través de la familia, ¿no? Y que la familia tenía que cumplir con los valores de la sociedad. Entonces, bueno, se empiezan a controlar estas infancias, intentan que no haya, por ejemplo, les decía, niños en las calles y entonces empiezan a abrir estos centros de casas, por ejemplo, para huérfanos, ¿no? Y estos son los famosos niños expósitos, así se les llama en la época colonial, que se los llevaban a vivir en conventos, por ejemplo, o en casas de asistencia. Y esto no pasaba antes, o sea, les digo, podían ver niños durmiendo en charcos, en ríos, en la calle, y a nadie le importaba, era normal ver niños ahí, pues enfermos, muertos de hambre o, o, pues ahí haciendo cosas, pero en este momento como que el gobierno, los, los reyes borbónicos dicen, como que esto no, eso no está bien, esto no nos puede ayudar mucho en, en controlar a la sociedad y empiezan a regularlo, abren las primeras casas de hospicio, en donde obviamente se les intentaba dar alimento a los niños, en donde se les intentaba dar ropa, un poco de educación, y la educación que se les daba era, por ejemplo, que aprendieran algún oficio, ¿no? Para que pudieran salir a trabajar. Entonces, bueno, obviamente no era tan exitoso, creo que incluso hoy sigue siendo así, no hay nada como que un niño crezca en su casa, con una familia, ¿no? Pero eran los primeros esfuerzos por hacer que los niños, digamos, sin protección, en abandono, pues empezaran a vivir en algún lado. Incluso la iglesia los recogía, y hay documentos que dicen que eran, háganle cuenta, ¿no? Este, Pedro, hijo de la iglesia, o sea, porque no tenía apellido, como no sabían quiénes eran los papás, pero se apellidaba de la iglesia, ¿no? O bueno, ese era como su nombre, porque era un niño que lo había adoptado a la iglesia. Entonces, pero son estos primeros momentos en los que nos damos cuenta cómo empiezan a preocuparse. Obviamente esto no cambia de la noche a la mañana, pero son las primeras ideas. Y si ustedes ven aquí la ilustración, bueno, esta pintura que son de las más famosas, pues obviamente son niños que pertenecen a la clase alta, por eso están en una pintura, que pertenecen seguramente a hijos de españoles, porque todavía era la casta o la posición más alta, ¿no? Entonces, son niños españoles seguramente y pues ahí tienen alguno que otro juguetito, pero están vestidos como mini adultos, ¿no? O sea, las niñas muy con un vestido de mujer y los niños también ahí en su cojincito, pero bueno, estas ilustraciones nos dan cuenta de eso, o sea, podemos observar que todavía no era muy claro del todo qué hacer con los niños o cómo cuidarlos, ¿no? Y luego viene un texto muy interesante porque fíjense, se empiezan a escribir con esta idea que les digo de la filosofía, de la ilustración, este cambio en el pensamiento, como que hay un filósofo en particular que es Rousseau, este, Jean-Jacques Rousseau, en español le dicen Juan Jacobo Rousseau, entonces hace este libro que se llama Emilio o de la educación, entonces es la obra más fácil, la primera obra en la historia que plantea qué hacer con un niño, cómo educar a un niño, qué era un niño, o sea, les digo lo que nosotros ahora decimos, claro, ese es un niño, ¿por qué? Porque es pequeño, porque está jugando, por muchas condiciones que entendamos que es un niño, entonces, bueno, él para empezar dice, a ver, ¿cómo vamos a educarlo? Primero, ¿el niño a qué clase pertenece? ¿Pertenece a la clase alta? Pues se tiene que dedicar a la política y a los niños, ¿pertenece a la clase baja? Pues tiene que trabajar en el campo o la industria, ¿es niña? Pues a labores domésticas, si es niña de clase baja, pues que trabaje en su hogar como pueda, pero si es niña de clase alta, pues bueno, que se dedique a tener hijos, y hacer una buena compañía para el marido en la política y en los negocios. A nosotros ahora nos parecería un escándalo, no sé qué es lo que piensen ustedes al decir, bueno, ¿cómo van a limitar así a los niños? O sea, cualquier niño debería tener la posibilidad de estudiar, de acceder a lo que quiera, pero en esa época no, así se pensaba, entonces, así se empezaban a educar a los niños, entonces vean lo que les digo, sí, ya hay un intento por pensar de forma moderna la infancia, pero no del todo como hoy la conocemos, ¿no? Es el inicio. Entonces, en este libro, Rousseau lo que hace es darse cuenta de que hay diferentes etapas, entonces, esto también es una de las aportaciones que la filosofía de Rousseau, él era un filósofo francés, también aporta, ¿no? al conocimiento de otras sociedades y empiezan a posicionar y decir, ah, o sea, a ver, los niños incluso dentro de su propia infancia pasan por diferentes etapas y entonces ahora sabemos que es la primera infancia, la segunda infancia, etcétera, ¿no? Pero él no la llama así, él la va poniendo por edades, entonces dice, de los cero a los dos años como que es una infancia lactante, así dice, ¿no? Pues bueno, su nombre lo dice el por qué, son niños todavía más, es que tienen, dependen totalmente de la mamá y de ahí se va él a los quince años, entonces bueno, para él esta es su segunda etapa en donde dice que a partir de los dos o cinco años en adelante, los niños ya tienen la capacidad de razonar, entonces bueno, eso es algo muy interesante porque antes pues no se cuestionaban cuándo empezaban a razonar los niños, entonces bueno, esto es lo que hace un poco Rousseau, también se cuestiona y dice, bueno, al final va a ser un niño que se desarrolle en la sociedad y qué va a hacer con esa, qué esperamos de ese niño, qué tiene que tener para que sea un niño con las condiciones que necesitamos para las buenas sociedades y al final siempre, aunque les digo que había una ilustración, aunque había una modernidad, pues siempre se pensaba en que estuvieran apegados a la religión y a los buenos modales de acuerdo a la religión, ¿no? Y luego viene este gran paso hacia el siglo XIX, ¿no? Ustedes saben que entre el siglo XVIII y el siglo XIX pues hay una guerra de independencia que inicia en 1810 y termina hasta 1821. Entonces, bueno, ¿cuál es el fenómeno? Primero pues que se acaba el gobierno del reinato, salen los reyes de gobernar Nueva España, entonces se termina el virreinato y comienza esta lucha por ver qué va a pasar, ¿no? Bueno, eso ya es un cuento largo de que se pelean por buscar el poder, si primero van a buscar un imperio, luego dicen ¿por qué un imperio si no queremos un imperio? Y entonces dicen bueno, vamos a hacer una república y otros dicen no, otra vez queremos un imperio. No sé, ustedes seguramente también sabrán lo complicado que es el siglo XIX porque es un siglo lleno de puras luchas, ¿no? No se ponían de acuerdo. Una vez que se independitaron no se ponían de acuerdo con qué tipo de gobierno querían tener en México. Por eso, pues es tan complicado el siglo XIX porque a lo mejor a veces decimos ¿qué pasó a principios del siglo XIX? Pues pasaron cosas pero estaban tan preocupados por su tipo de gobierno que por ejemplo en cuestiones sociales no hubo mucho cambio. ¿Por qué lo digo todo esto? Porque esa es la razón de por qué la primera mitad del siglo XIX se parece mucho a la época colonial, a la última etapa de la época colonial. O sea, como que a lo mejor nosotros diríamos ¡Ah! Llegó la independencia y eso es el gran cambio. No, en realidad no. Muchas cosas se mantuvieron igual. Los gobernantes se peleaban, traían ahí sus pleitos, sus luchas, pero en realidad en la sociedad las cosas se mantenían bastante parecidas. Hasta la mitad del siglo XIX podríamos decir que podemos observar algunos cambios, ¿no? En cuestiones sociales, económicas o políticas. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los primeros años? No es que no pase literalmente nada y pase de noche. O sea, lo que quiero decir es que es algo muy parecido, solo es algo que poco a poco va cambiando, ¿no? Como que es un proceso muy lento, donde vamos a notar el siguiente momento muy importante para el cambio social de la infancia es casi en el porfiriato. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta a través de un gran cambio. Pero en este momento va muy poco a poco el cambio. Entonces, bueno, lo primero que hacen es decir, a ver, los niños ya no son vasallos del rey porque ya no somos una colonia. Entonces, ¿ahora qué son los niños? Pues ahora vamos a creer que sean ciudadanos. O sea, vamos a creer que en el futuro se conviertan en ciudadanos. Y entonces, ¿cuál es esta condición o cuáles son estas características? Pues formarlos, ¿no? Educarlos. Entonces, esta es una idea que empiezan a tener. O sea, para empezar a hacer cuestiones sobre educación. Formar a los niños a partir de la educación. Pero siempre a través de que es el género. Es decir, siempre hubo diferencias entre ser niño y ser niña. O sea, yo creo que incluso en el siglo XX muchas niñas no estudiaron. O sea, siglo XX. Nosotros nacimos en el siglo XX, ¿no? O sea, los niños no, no, las niñas no estudiaban todavía en el siglo XX, muchas de ellas. Y ahora creo que cada vez sería difícil, no estoy diciendo que no. Claro que debe haber comunidades o tendremos casos de niñas que no van a la escuela porque se piensa que no deberían ir a la escuela. O que incluso van a la escuela pero a cierta edad están más limitadas, ¿no? Entonces, a lo mejor dicen, sí, sí, voy a la escuela, la primaria, la secundaria, pero ya a la universidad ya no vayas. Es mucho. O sea, como que son estas ideas que todavía se arrastran, ¿no? Pero en ese tiempo dicen los más importantes para que estudien son los niños porque los niños van a ser políticos, porque los niños van a ser gobernantes, porque los niños van a ser economistas o incluso van a ser médicos, pero las niñas como no van a ser cosas importantes, pues no importa, ni no estudian, ¿no? O sea, como que esa sí era una gran diferencia. O sea, si van a ser mamás, tú no necesitan estudiar, al contrario, que se queden en su casa y eso es lo que hagan, ¿no? Y bueno, claro que no es demeritar la función de una madre ni demeritar lo que es el cuidado de un hogar, pero lo malo es el pensamiento, ¿no? O sea, el como pensar que es menos importante y no lo era. Entonces, bueno, estas son las ideas y también se empiezan a hacer leyes contra la vagancia. O sea, hemos escuchado mucho esa idea de que ¡ay, es un vago! O sea, o los niños se las pasan de vago, pero porque realmente en esa época era algo muy mal visto. O sea, en verdad era lo peor que le podía pasar a una persona, a una persona o a un niño, que fueran vagos. ¿Y qué quería decir que fueran vagos? Pues que no hacían nada, o sea, que no se dedicaban ni a estudiar ni a trabajar. Y entonces, si los niños, fíjense, niños, no estamos hablando de agujo, si los niños no eran encontrados en un trabajo o dentro de la escuela, se los llevaban a la cárcel. Entonces, los llevaban a un tribunal de vagos, les hacían un juicio y, por ejemplo, iba la vecina, iba el papá, iba la hermana, todo el mundo iba a testificar, ¿no? Y había gente que decía, no, pues sí, a mí me consta que es un vago, él no está haciendo nada, se la pasa pasando en las calles, se la pasa jugando. Por ejemplo, estaba muy mal visto el juego de azar, que le llaman, ¿no? Las cartas, las apuestas. Eso estaba súper mal visto. Entonces, dicen, sí, yo he visto al niño jugar cartas. Yo he visto al niño, por ejemplo, teniendo conductas poco adecuadas y entonces lo enjuiciaban y lo castigaban. Entonces, pasaba unos días como que en una prisión, pero después lo mandaban a trabajar de manera forzada. O sea, no le preguntaban, oye, ¿qué quieres hacer? Lo obligaban a irse a trabajar. O sea, lo obligaban a ir a las haciendas, por ejemplo, o lo obligaban a ir a los talleres de artesanos. Entonces, pues si se dan cuenta, era una situación muy estricta o incluso podía llegar la leva, o sea, el ejército y decir, pues me voy a llevar al niño. O sea, nos vamos con los niños a la guerra. ¿Por qué? Porque les digo, este tiempo era muy, muy importante para las guerras. O sea, se peleó México con Estados Unidos, se peleó México con Francia, se pelea un gobierno con otro gobierno mexicano. Ustedes saben la locura que fue cuando estaba Santana. Bueno, ¿por qué siempre necesitaban niños? Porque siempre estaban en guerra. Entonces, se escondían muchas veces los niños. Entonces, cuando nosotros buscamos en las fuentes, porque todavía existen estas fuentes, por ejemplo, los padrones de población o los censos que se hacían en esa época, a veces vemos que no hay niños, no hay niños registrados y la pregunta es, pues no había niños. Puras niñas, ¿no? Es así porque ellas no se las llevaban a la guerra. pero vemos y nos preguntamos pues en realidad no había niños. Pues sí se había, pero los escondían porque desde muy chicos, desde los 10, 12 años se los podían llevar a la guerra. Obviamente preferían también a los niños más grandes para que pudieran tener mayor utilidad en la guerra, pero bueno, eso era. Y aunque la idea era que se dedicaran a algo, bueno, que estuvieran educados, pues la realidad es que imagínense, la mayoría de la población en esta época era muy pobre. O sea, si hoy México tiene una gran población pobre, pues en esta época era todavía más radical, ¿no? Porque quizá ni siquiera sabían cuánta gente pobre había. O sea, ahora por lo menos con el censo decimos, híjole, nuestras cifras están muy, muy delicadas, sabemos cuánto aumentó la pobreza de un año a otro, pero en estas épocas ni siquiera tenían muy en claro cuánta pobreza había. O sea, decían, bueno, hay gente en el campo, gente que no sabe leer ni escribir, gente que se muere porque hay epidemias, o sea, y es una etapa complicada. De hecho, en esta primera mitad del siglo ocurren epidemias. Seguramente habrán escuchado, por ejemplo, la famosa epidemia del cólera. Es una epidemia que afecta directamente al sistema digestivo. Entonces, bueno, imagínense que no había higiene. O sea, la gente tiraba la basura en el agua que bebían. O sea, tiraban vacas, desechos de animales en los ríos y esa misma agua la bebían. Entonces, pues imagínense la contaminación que era, ¿no? O las carnicerías estaban ahí, o sea, no había refrigeración, pues las carnes se echaban a perder y la gente se lo comía. O sea, imagínense, es otro mundo, es otra época totalmente. ¿Y qué pasaba con los niños? Pues enfermaban. Y en este momento también una de las cosas que empiezan a hacer es darse cuenta que es necesario vacunar a los niños. Entonces, es uno de los primeros momentos importantes donde surgen las vacunas para los niños y se hace un esfuerzo por vacunarlos. También se hace un esfuerzo por atenderlos en la medicina. No sabían que a los niños hay que darles un trato médico distinto. Hoy sabemos que sí, ¿no? O sea, todas las medicinas tienen su versión pediátrica. Hasta nos dicen que incluso cierto medicamento no, o sea, aunque sea, o sea, ni siquiera existe pediátrico porque no se le puede administrar a un niño. Pero en esta época pues no se sabía eso. Entonces los trataban igual que a los adultos. Por ejemplo, hacían estas cosas que eran las sangrías que se han escuchado pero que los desangraban, ¿no? O sea, literalmente sentían que si les purgaban la sangre como que iban a mejorar. Obviamente hoy sabemos que eso no tiene nada que ver y que nada más afecta el hecho de perder sangre. Pero imagínense a un niño chiquito que le hiciera una sangría pues lo hacían pero pues porque en realidad no sabían que eso no era bueno. O sea, la ciencia todavía no estaba tan avanzada, ¿no? Entonces, bueno, empiezan las primeras vacunas. Empieza esta idea de que haya más higiene, no es tan fácil, pero en realidad como les digo, o sea, había en el campo y en las ciudades pues mucha pobreza, pues los niños en realidad se dedicaban a trabajar. O sea, eran muy pocos, solamente los niños de clases altas, muy ricos, eran los que iban a la escuela y generalmente iban, o sea, ni siquiera iban a la escuela como tal, sino que iba un profesor y les daba clase en su casa. O sea, los famosos, las institutrices o los profesores, ¿no? A las niñas no les enseñaban mucho de matemáticas, no les enseñaban mucho de política ni de historia, les enseñaban a tocar el piano, por ejemplo, les enseñaban a pintar, les enseñaban a hacer, a tener buenos modales en la mesa, en la sociedad. y a los niños sí les enseñaban un poco más porque les digo, se esperaba que estudiaran esto, pero se dedican a la política o cosas así, ¿no? Pero en realidad, pues no, no lo van a lograr, sino que la mayoría de los niños van a estar trabajando. Pues, por ejemplo, si los niños pertenecen a familias de artesanos, pues desde que puede un niño ponerse de pie y usar sus manos, pues lo van a poner a trabajar. Si desde un momento puede cargar, por ejemplo, unas tijeras para ir cortando en el campo peras, pues lo van a poner a cortar peras, o sea, no le van a decir, ay, bueno, hasta que tú puedas, hasta que tu edad, no, no, no es como ahora funciona, ¿no? Incluso yo creo que hay muchos lugares en los que sigue siendo así, ¿no? Que los niños se van involucrando en las actividades laborales de manera cotidiana, pues desde siempre, pero quizá hoy tenemos la idea de decir, bueno, ¿por qué no va a la escuela? Antes no, antes no lo pensamos, o sea, simplemente no iban a la escuela, o bien se dedicaban al servicio doméstico. Fíjense que esto es algo bien interesante, porque aunque se pierde la esclavitud, o sea, en este momento ya no hay niños esclavos, como que muchas prácticas se mantienen, o sea, había niños huérfanos en las calles y una señora podía llegar y decirle, oye niño, mira, te saco de la calle, te voy a llevar a mi casa, te voy a dar comida, techo y ropa, pero a cambio, pues vas a trabajar para mí, vas a ser mi servidor, en todo lo que yo necesite, ¿no? Entonces los niños, pues limpiaban, los niños cocinaban, hacían mandados, se dedicaban a cuidar incluso a otros niños, y estos son los famosos niños criados, así se les dice, ¿no? De hecho es una palabra que hoy sería despectiva, ¿no? Que se usa como, ay, es un criado, o sea, porque al final se veía mal, como decían, es lo peor, es el niño pobre, el niño que trabaja en la casa, no tiene familia, de quién sabe dónde viene, el niño pulgoso, pero no había nadie, o sea, el gobierno no decía, oigan, ¿por qué se lo lleva el individuo ahí en esa casa? Pues es huérfano, pero pues no lo adoptaban para formar parte de la familia, lo adoptaban para, o sea, entre comillas adoptaban, pero pues más bien para que formara parte del servicio doméstico, ¿no? Entonces, bueno, esto también es una de las cosas que nos hablan de cómo los niños no tenían derechos, los niños no tenían cuidados del todo, solo ciertos niños, los niños de clase alta, pues sí, pero los niños de las clases bajas, ¿no? Y había niños que se escapaban, por ejemplo, de los trabajos, huían, y esto daba muchos problemas, Por eso había muchos niños viviendo en las calles, hoy creo que no es la excepción, pero es algo que el gobierno, por ejemplo, sí haría algo, ¿no? O sea, alguien podría hacer una denuncia y decir, oigan, vi un niño que está viviendo bajo el puente, ¿qué hacemos? Y el gobierno, el DIF puede ir por él, pero en estas épocas, pues no, como que a nadie le importaba, o sea, simplemente pues ahí existían y hasta había como pandillitas de niños que existían en las calles y entre ellos se cuidaban, ¿no? O sea, es algo muy triste que hoy pensaríamos que no podría ser posible, pero pues antes así era, ¿no? Y también muchas muertes de niños existían durante todo el siglo XIX, todavía yo creo que un poco a principios del siglo XX morían muchos niños, por lo que les decía, ¿no? O sea, pues ustedes saben que los niños siempre tienen su sistema un poco menos fortalecido, entonces los atacan más las enfermedades y no había, no había las condiciones, no había medicamentos, la medicina no sabía qué hacer con los niños y pues se movían. Si de por sí no sabían qué hacer con los adultos, pues menos con los niños, Entonces estaba muy limitada la medicina, la pobreza, imagínense, ¿no? Los niños pues no sobrevivían por mucho tiempo y además tenían muchos hijos, o sea, yo creo que a todos nosotros nos ha tocado una historia de que, ah, mi abuelita, mi mamá, mi tío, mi papá tuvieron todavía familias muy grandes, pues aquí eran todavía más grandes, o sea, todavía eran de 20, 30 hijos, o sea, hasta toda la vida fértil de una mujer teniendo hijos, ¿no? Y se morían, o sea, porque no podían darse abasto para cuidar. A veces era bueno tener tantos hijos porque ayudaban, pero no de obra para trabajar, pero pues también generaba, pues muchas, muchos problemas. Y en conclusión, pues aquí les supongo, ¿no? Que hay una gran desigualdad social, lo que les estoy diciendo. Mientras había niñas que eran educadas para tocar el piano y que a lo mejor les traían telas de francia para que hicieran sus vestidos o muñecas muy bonitas de algún lugar de Europa, pues bueno, en otras condiciones, pues vean, había niños que ni siquiera tenían hogar, había niños que ni siquiera tenían una familia y parecía a nadie importarle, ¿no? Entonces, bueno, aunque estamos viendo que empiezan estas ideas sobre la modernidad, pues a mí me parece que no del todo, ¿no? O sea, como que hay cosas que está muy en la teoría, que ya se está filosofando, que ya se está pensando, pero en la realidad no es así. O sea, aterrizadamente no era así. O sea, existía una gran, gran desigualdad. ¿Y cuál es la diferencia? Pues bueno, que en la siguiente etapa, pues empiece a pensarse un poco mejor en eso, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues aunque había leyes contra la vagancia, no lo hacían por cuinar al niño. O sea, la ley contra la vagancia no era para que, ay, bueno, pues visitan niños. No, era porque les molestaba ver a los niños en la calle, les molestaba ver a los niños y pensaban que, haciendo malas acciones entre comillas, y pensaban que eso iba a arruinar a la sociedad. O sea, ellos pensaban, imagínense que todos los niños se dediquen a ser vagos, nos vamos a ir a la ruina, se va a acabar, esta sociedad va a ser una pesadilla, ¿no? O sea, porque no va a haber alguien que haga buena economía, no va a haber alguien que trabaje, no va a haber alguien que sea responsable. Entonces, pero no lo hacían pensando en como, ay, no, ¿qué vamos a hacer con los niños que no tienen educación? O sea, les digo, empiezan a pensar un poco en esto, pero no del todo. O sea, no es que realmente se solucione como en siguientes años, sí, ¿no? Entonces, bueno, viene la mitad del siglo XIX, les digo, ya vimos que un poco estas primeras ideas vienen del pensamiento ilustrado, ¿no? O sea, de esta idea de hacer mayor conocimiento, mayor a la ciencia, pero ahora viene un poco, no solamente desde lo filosófico, sino desde lo político. O sea, ustedes saben que nosotros somos producto de la política, ni modo, ¿no? Así nos ha tocado por generaciones que las decisiones buenas, malas del gobierno, pues claro que nos afectan a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional, pues somos producto de las decisiones de los políticos y en este caso era lo mismo. Entonces, surge un pensamiento político que se llama el liberalismo. Entonces, bueno, el liberalismo ¿qué busca? Primero dice modernidad, o sea, nosotros vamos a ser modernos y ¿qué significa eso? Entrar a un modelo, por ejemplo, como el capitalismo. Nosotros hemos oído hablar ahora tanto del capitalismo que hasta parece que desayunemos, comimos y llenamos con el capitalismo y ni cuenta nos vamos, ¿no? O sea, ni siquiera estamos tan conscientes de qué estamos ya haciendo que forma parte del capitalismo porque, pues, ya está en nuestras vidas. Pero en este momento era algo que querían meter, o sea, querían empezar a que hubiera un capitalismo, es decir, que hubiera mucho dinero, que hubiera mucho, mucha aceleración productiva, que hubiera mucho comercio, que hubiera mucho consumo. O sea, esta vida tan rápida que hoy llevamos es producto de esta idea del liberalismo. Entonces, ¿qué querían? Pues que obviamente la sociedad avanzara a partir del liberalismo, ¿no? Que el capitalismo avanzara, que hiciera que la sociedad se volviera moderna y que avanzara. La pregunta es, ¿habrá sido muy positivo? ¿Realmente nos habrá hecho avanzar de manera favorable? Pues seguramente en unas cosas, pero en otras escuelas son cuestionables, ¿no? Yo no sé qué piensen ustedes, eso también sería interesante reflexionarlo. Pero con esta idea del liberalismo, pues vienen muchas consecuencias no necesariamente positivas para la infancia. Vienen algunas ideas que en el discurso, es decir, en las leyes, en el papel, suenan muy bien, pero que en la práctica también cuesta mucho trabajo en que se desarrolle. Entonces, bueno, si a mí me preguntan, yo creo que el siglo XIX intenta construir a la infancia moderna, pero no lo logran en todo, en mi opinión. O sea, como que tiene esta contradicción entre lo que debería ser, pero en lo que no se pudo hacer, ¿no? O sea, como que este discurso de los políticos de la gran promesa de, ah, vamos a cambiar, vamos a modernizarnos, y a la mera hora no pasa, pues algo así yo siento que pasó con el siglo XIX y la infancia. Entonces, bueno, este liberalismo que tiene que ver con cuestiones políticas, o sea, ¿cuál es un ejemplo, ¿no? Porque a un corte suena muy complicado, pero no es tan complicado. O sea, el liberalismo en la política, ¿qué hace? Pues para empezar, dice, tenemos que buscar la apertura con otros países. Vamos a tener un gobierno, por ejemplo, federal, ¿no? En donde hay una república, pero que no va a ser conservador. O sea, no queremos nada que se parezca a las monarquías, no queremos nada que se parezca a los imperios, queremos una constitución, queremos que haya dinero, queremos que haya producción, queremos que haya industria. Entonces, ese es un gran cambio, ¿no? Para el liberalismo, y lo vemos en el siglo XIX, ¿no? Muchos territorios de México son utilizados por extranjeros, por ejemplo, por Estados Unidos, por Francia, entonces vienen aquí, ponen industrias que empiezan a enriquecerse, el gobierno mexicano piensa que esa es una buena idea para acelerar la industria, y no hay duda, se acelera, pero ¿quién se quedaba con el dinero? ¿Quién se quedaba con el mayor beneficio? Pues los extranjeros, y hoy es una de las cosas que nos sigue pasando, ¿no? Es cuestionable, y es una de las luchas hoy que se tienen, ¿no? O sea, que tanto México debe permitir todavía que intervengan política y económicamente otros países, y es producto de este siglo, del siglo XIX, que dijeron, pues imagínense, se van los reyes, ¿no? Se va a la monarquía, México se queda pobre, y entonces dicen, estamos desesperados, ¿qué hacemos? No hay dinero, pues meta en industria extranjera, ¿no? Pues es entendible que esa fuera la solución, pero a largo plazo, pues solo nos ha tenido, o sea, como que sigue dependiendo, ¿no? La economía mexicana sigue dependiendo de la inversión extranjera. Entonces, bueno, este es el liberalismo, pero esta idea de liberalismo traía también la idea de un progreso, esta promesa de vamos a progresar, vamos a salir del atraso, vamos a salir de la pobreza, vamos a salir de todos estos problemas que se arrastraban por culpa de la colonia, que eso es lo que se pensaba, ¿no? Y vamos a ser modernos, queremos ser como Inglaterra, ¿no? Que por ejemplo eran súper modernos, sus industrias, el perrocarril, había dinero, Francia, ni se diga, ¿no? O Estados Unidos, que pues sigue siendo un ejemplo de modernidad, ¿no? Pero bueno, siempre preguntándonos si la modernidad es para todos. Entonces, aquí yo pienso que sería una importante reflexión, que se buscaba que hubiera progreso, se buscaba que hubiera modernidad y la pregunta es, ¿a todos les llegó? ¿Todos se beneficiaron de esa modernidad? Y entonces la idea de que hubiera modernidad es que pues desde los niños, ¿no? Desde que las personas, los mexicanos eran niños, alcanzaran esta modernidad, ¿no? Que tuvieran buenas condiciones de vida desde la infancia o que por lo menos se dedican a trabajar desde la infancia pero en industrias que fueran más o menos algo así, ¿no? Pero empiezan también a pensar y decir, a ver, ¿la infancia es un sujeto distinto o es un sujeto igual a nosotros? Entonces, el liberalismo también trae esta posibilidad. O sea, así como les digo que trae cosas que son cuestionables, pues en este caso en el papel trajo estas preguntas que bueno, han sido interesantes al paso del tiempo. Entonces dicen, a ver, creo que no hay ley para eso. Y eso es algo que, pues imagínense, ahora sí las hay. Hay muchas leyes y sabemos que hay formas de cómo proteger a los niños, de cómo meter una denuncia, de cómo, por ejemplo, tienen derecho a una pensión alimenticia, tienen los padres obligaciones hacia los hijos, pero en este momento no. Y es algo que hace la modernidad, que hace el liberalismo. Dicen, bueno, ¿deberíamos tener leyes para los niños? ¿Deberíamos dejar que trabajen en la fábrica 12 horas? ¿Deberíamos, no sé, permitir que las niñas se casen con señores de 60, 50 años? O sea, son cosas que se empiezan a cuestionar, ¿no? O sea, quizá no empiezan a tener resultados en toda la población, pero se empieza a cuestionar, ¿no? ¿Qué leyes debería haber para la infancia? ¿Qué tanto deberían existir? Por ejemplo, que fuera una obligación ir a la escuela, pues en este momento les iba a nadie y les importaba si los niños iban a la escuela. Pero empiezan a hacer estos cuestionamientos y hay leyes que empiezan a hacerse, ¿no? Por ejemplo, leyes nacionales y no, es obligación y los papás que no manden a los niños a la escuela les vamos a poner una multa. Y se supone que iba la policía, los buscaba a su casa y les decía, oiga, su hijo no ha ido a la escuela, usted debe tres multas. Y entonces se supone como las familias eran, ay no, pues cómo voy a pagar una multa, voy a llevar a mi niño a la escuela. Pero no era así de fácil, ¿no? Obviamente decían, no, no lo voy a llevar porque yo necesito que me ayuden en el trabajo. Entonces, bueno, son estos momentos en los que empiezan a tratar de existir nuevas ideas. La sociedad a veces no sabe cómo recibirlo, no es tan fácil, pero empieza a verlo. Y lo más importante que este es el último punto que aquí pongo, pues que empiezan a pensar, bueno, ¿cuál es la diferencia? O sea, es cuando en realidad se define y dicen, ¿saben qué? Los niños son diferentes a los adultos. O sea, ahorita ustedes me van a decir, ah, órale, qué descubrimiento, ¿no? Nosotros nacimos sabiéndolo. Pero imagínense, esto fue un descubrimiento para la humanidad. O sea, en realidad ellos no sabían que eran sujetos distintos. O sea, en el prehispánico, claro, sabían que eran bebés, pero no había esta idea de decir, ah, mira, hay una etapa de la vida que es la infancia y requiere de ciertas condiciones. O sea, nosotros ahora entendemos, ¿no? Que dicen, este, que la infancia es la base de cómo vamos a crecer, la cultura, nuestros miedos, lo que nos identifica como individuos se aprenden en la infancia. Hoy sabemos muchas cosas así. Sabemos también que lo que bien dicen, ¿no? Lo que se aprende desde que eres niño nunca lo olvidas. O sea, si aprendes, por ejemplo, en la infancia a nadar, si aprendes a andar en bici, si aprendes otro idioma además del tuyo, si te aprendes de memoria un teléfono, si te aprendes algo siendo niño, nunca lo vas a olvidar. Y ahora esto es algo que nosotros pues sabemos y vivimos con eso y hasta tenemos cuidado de decir, ay no, ¿cómo le voy a decir a uno esto porque lo puedo lastimar? ¿Cómo voy a pegarle así si no es correcto? Lo puedo herir para siempre. Pero estas ideas hasta van cambiando, ¿no? No sé si les pasa yo con mis papás, sí, que siempre me dicen, bueno, mis papás intentaban el corazón en darme una cachetada, en darme una nalgada para educarme. Y ahora las generaciones cuestionan, ¿no? Si esta forma de educar a los niños es buena. pueden pensar que es un trauma, ¿no? O sea, que la agresión no permite que los niños expresen sus sentimientos. Bueno, les digo, siempre estamos en constante evolución y seguramente en 100 años las infancias serán algo también totalmente distinto a lo que nosotros vemos, ¿no? Pero es la primera vez en este siglo, en el siglo XIX, en donde se cuestiona qué es un niño, cómo debe vivir un niño, qué se le debe dar ahorita al niño y qué es lo diferente con la adultez. Y bueno, creo que ahorita podríamos empezar a ver un poco qué son las condiciones que ya empiezan un poco más, ¿no? O sea, en el porfiriato es donde me van a decir, ah, ok, ahí se empieza a ver que hay una preocupación por los niños, ahí empiezan a existir cosas para los niños, ¿no? Cuando antes no había, ¿no? Entonces, bueno, creo que podríamos quedar por acá, no sé si sea el tiempo del receso, de tomarnos un tiempito, es muy buena hora para pensar en el receso, interesantísimo, pues todo, todo este trabaje cultural, ¿no? En torno a la infancia, pero bueno, maestra María Elena, si me lo permiten nada más, antes de irnos al receso, pues dar aquí un espacio para saber si hay dudas, si hay comentarios, si alguien tiene alguna inquietud de lo que hasta ahorita nos ha expresado la maestra Cruz. Recuerden que está el chat, que pueden levantar mano, abrir micrófono. Adelante, Marlon, por favor, gracias. Sí, buenas, buenas noches, profesora María Elena, está súper interesante todo lo que, lo que comparte, la verdad, es algo, pues bien, pues bien importante, ¿no? Darnos cuenta de dónde venimos como sociedad y pues todo lo que pasaron nuestros abuelos, ¿verdad? En todo este proceso de esta nación, ¿no? Y yo, de alguna manera, opino que el periodo colonial está de alguna manera como muy estigmatizado, como algo negativo y me imagino que por un lado habían cosas malas, pero al mismo tiempo pues había de alguna manera una economía estable y también de alguna manera había paz, ¿no? No habían, no habían guerras entre grupos y de alguna manera me da la idea en escuchar su, su presentación que en el periodo de, ya independiente, de lo que sería el México independiente, pues la condición de vida de la población empeora, ¿no? Y sobre todo con esto que está contando usted de la, de la, de la leva, qué cosa más terrible, ¿no? Que puedan llegar y llevarse los niños así para luchar. Entonces, este, ¿qué opina usted? ¿Estuvo, estuvo peor la época del México independiente o, o estuvo peor la época del virreinato y usted, ¿qué opina? ¿Deberían de, de reinterpretar esa época en las escuelas? Pues, muchas gracias, Marlon, por, por tus comentarios. Creo que, sí, definitivamente lo que dices es un punto súper interesante y qué bueno que, que lo puedas ver así porque creo que es difícil a veces cuestionarlo, ¿no? O sea, como que si nos dan las cosas tan, tan iguales desde siempre, o sea, en el periodo colonial fue así y el periodo independiente fue de esta forma, como que a veces no lo cuestionamos, pero creo que este tipo de temas, como dices, y profundizar un poco más, pues nos hace a veces darnos cuenta, ¿no? Que las cosas a veces no son como la historia oficial, no lo dice, como esta historia que nos quiere dar el gobierno para que nosotros entendamos la identidad nacional. O sea, porque si nos dijeran, ¿saben qué? Fue una porquería en nuestra primera mitad del siglo XIX o arruinamos a la sociedad en el siglo XIX, pues no diríamos, ay, pues estoy tan orgullosa de ser mexicanas, ¿no? O gracias al gobierno por haber hecho eso. Pues claro que no van a admitir los errores en la historia oficial, pero creo que sí, nuestra labor, como interesados, como investigadores en la historia, como, bueno, personas que nos dedicamos a difundir la historia, pues es nuestra labor, ¿no? O sea, cuestionarlo. Y yo creo que sí, Marlon, mucho se habla de que la independencia trajo esta idea de libertad y estos cambios como para que, ay, guau, nos libramos de algo muy malo, muy negativo, de un yugo espantoso, como oscuro, y que entramos a esta modernidad y que todos fuéramos y maravillosos, pero yo creo que no. O sea, por ejemplo, muchos pueblos indígenas mantuvieron muchas dinámicas por 300 años de autoconsumo. O sea, ellos trabajaban en sus tierras y vivían de lo que ellos cosechaban y a lo mejor la colonia les decía, bueno, la corona les decía, nada más pasen un poquito tu tributo, tu porcentaje, por así decirlo, tu impuesto de lo que estás haciendo y ya. Y entonces así vivían, pero claro, nosotros nos han dicho, no, es que eran clasicas y esclavos de los españoles. Bueno, había muchas condiciones, claro que había esclavos, ¿no? O sea, ese es el tema, pues claro que es más complejo, pero había comunidades enteras que se dedicaban a vivir, pues como lo habían hecho siempre, ¿no? Y por ejemplo, mantuvieron sus condiciones culturales, o sea, claro que hubo un sincretismo, ¿no? O sea, aprendieron otra religión, muchas comunidades nunca aprendieron el español, o sea, no tenían necesidad porque entre ellos trabajaban, entre ellos vivían, pues no aprenden el español. Entonces se mantenían muy con sus costumbres y llega esta idea precisamente del liberalismo y el liberalismo quiere decir que todos seamos modernos y para los liberales ¿qué significaba ser modernos? Puede ser, por ejemplo, un hombre de ciudad, una mujer de ciudad, hablar español, estar educado, vestir de cierta forma y entonces, bueno, eso le da un problema a los pueblos, ¿no? O sea, y de aquí es algo que me parece súper interesante verlo porque sí, o sea, yo creo que el liberalismo y el siglo XIX, por ejemplo, forma esta desigualdad tan radical en México, ¿no? O sea, si hay una desigualdad como hoy la tenemos en México, pues es por esto, o sea, porque no hubo oportunidad para quien no fuera como se supone que debían de ser. Entonces, bueno, claro, los pueblos, por ejemplo, una de las cosas que hace el liberalismo que les decía yo es que queremos hacer que sea moderno, queremos que haya industria, pues que se imaginen que hizo el gobierno desesperado, les quitó las tierras a los pueblos, les dijo, o sea, ustedes ya no van a trabajar sus tierras, ahora esas tierras pertenecen a un señor y ese señor los va a explotar para que lo que ustedes trabajaban para ustedes ahora se lo trabajen a él. Entonces, imagínense, pues las comunidades no les quedó otra más que trabajar en haciendas, por ejemplo, esto se le llama la desamortización de las tierras y pues es un problema, ¿no? O sea, los pueblos perdieron sus tierras y de repente empezaron a decir, no, ustedes no tienen por qué hablar este idioma indígena, ¿no? El que fuera alguna lengua indígena que, bueno, obviamente cambia de acuerdo a la región, entonces era muy mal visto, ¿no? Era sinónimo de atraso, como de, pues ¿por qué no hablas español si nosotros como hombres modernos hablamos español? Y entonces vienen muchas ideas de este liberalismo del siglo XIX que arrastramos, que han lastimado mucho al país, que han lastimado mucho a la sociedad y que mucho tiempo después ahora cuestionamos y decimos, pues es que qué riqueza cultural se ha perdido, cuánta identidad nos ha sido dañada, cuánta gente no vive pues con mucho problema por sentir que a lo mejor viene de alguna comunidad indígena cuando, pues eso nunca estuvo mal, ¿no? O sea, eso no es algo malo, pero en la modernidad nos hizo creer que eso era atraso y que teníamos que ir todos a ser diferentes, o sea, lo pongo en un ejemplo, ¿no? que había indígenas que eran becados por algunos institutos para estudiar la universidad, por así decirlo, les pagaban, pero una de las condiciones era que se vistieran como hombres de mundo, por así decirlo, ¿no? O sea, que se vistieran con su sombrerito, con su bastón, con su smoking, que trajeran el pelo corto, que, o sea, que fueran como esta idea de modernidad, de hombre moderno, ¿no? Pero en realidad, pues, o sea, eso hizo más radical algunas cosas que en la colonia, pues, se mantenían, ¿no? Ya se habían organizado y así vivían y vivieron así por 300 años y los españoles decían, pues, mira, mientras los indígenas se encuentran en sus poblaciones y a nosotros nos den lo que necesitamos y nos administremos correctamente, pues, no hay problema, pero el siglo XIX sí fue mucho más radical, se intentó arrasar con las lenguas indígenas, intentó arrasar con esta situación cultural y con la idea, algo muy interesante del progreso era ser como europeo, ¿no? Por eso a Porfirio Díaz se le critica mucho que él afrancesó todo, o sea, la ciudad de México, ciudades así, por ejemplo, también Guanajuato, que era una ciudad colonial, pum, le puso ahí su teatro moderno, ¿no? Su teatro que, pues, hoy vemos y entonces, ah, guau, el teatro Juárez del siglo XIX, pero en su momento, imagínense lo que significaba destruir una ciudad colonial o tirar edificios de la colonia para hacer estos edificios franceses, ¿no? A la vanguardia, que la gente de la élite, pues, hablaba francés, tenía tradiciones como la, el hecho de ir a la ópera, ¿no? Tener estos viajes a Francia para cultivarse, pues, eso iba en contra de lo que era ser mexicano en realidad, ¿no? O sea, ¿qué querían hacer? Como una idea de ser mexicano, pero no, no es cierto, la mayoría del pueblo pues no era así. Entonces, bueno, no, te agradezco mucho, Marlon, porque sí, o sea, creo que es algo definitivamente que nos da mucho que pensar, ¿no? como el siglo XIX pues parece empeorar las cosas. En el siglo XX lo quieren arreglar, pero bueno, tal vez ya era demasiado tarde, ¿no? Ya había muchos daños hechos. No creo que sea imposible arreglarlo, pero pues ya se había hecho el daño. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlon, por preguntar y gracias, maestra Marielena, porque sí es, es muy importante esta última respuesta. Bueno, a mí me encantó porque nos lleva a esa reflexión de toda esa estigmatización de todo ese clasismo a cómo un indígena va a entrar a una universidad pero vestido como indígena, o sea, no, como que no es su espacio, es negarlo y es tratarlo de cambiar, ¿no? Hay estatutos que me ha tocado leer porque uno de los lugares donde he tenido la oportunidad de participar a lo largo de muchos, muchos años es el Palacio de Minería. Por ejemplo, cuando algún indígena quería tomar algunas clases que además le iban a servir para hacer su trabajo, no estamos hablando de que pueda ser un ingeniero, solo iba de oyente, necesitaban como una constancia de que sus costumbres habían sido arregladas. Es terrible, ¿no? Estamos hablando un poco de esto mismo y eran jovencitos también, ¿no? Igualmente y bueno, pues es tremendo, pero es importante que no se pierdan esos datos, que se conozca esta historia y que reflexionemos sobre ella porque nos puede espantar, nos puede escandalizar, pero a veces en el día a día seguimos teniendo actitudes racistas, discriminatorias, clasistas y demás. Así que, pues les agradezco tanto a Marlon esa inquietud que permitió esta apertura como a usted pues todos estos comentarios que enriquecen bastante, ¿no? Su ponencia en lo que estamos haciendo el día de hoy. Bueno, dada la hora, nada más un comentario muy, muy, muy pequeñito. Claro que sí, claro que sí, bueno, muy sencillo. Hay dos cosas, bueno, es sumamente interesante, creo que no puedo ni parpadear porque es sumamente interesante todo y hay una cosa que me gustó, yo al menos no entendía desconocía muy bien esto de lo del vago y claro, es un poco extremo pero tenía un sentido, iban a ser personas que no iban a aportar a la sociedad y entonces pienso en todos estos minis o como gustemos llamarles de que llegan con 30 años y entonces ahora no lo vemos porque creo que somos una generación donde hemos trabajado, nuestros papás trabajaron con todos los problemas que ha habido pero bueno, trabajamos, los papás trabajaron pero ahora todas estas generaciones con 30 años, con 40 que no aportan y que realmente andan vagando por la vida me preocupa, me pongo a pensar, digo, wow, tenía un sentido el que fueran castigados, sí era un poco severo, pero el sentido de que no iban a aportar a la sociedad es bien interesante y también me dio mucho gusto cuando habló sobre Rousseau que comenzaba a organizar a ver cómo va a ser los niños, a ver cómo les vamos a llamar primeros infantes cuando ayer antier hablábamos sobre los náhuatl que lo tenían bien organizado a ver los niños hasta cierta edad qué van a hacer después los chicos y yo dije wow y Rousseau muchos años después empiezan a organizar esto que nuestros antepasados ya lo tenían súper bien como muy claro y esto wow me gustó mucho esto que está contando hoy pues muchas gracias Ivonne sí creo que estos ejercicios de venir e ir en el tiempo es lo que nos permite comparar porque al final hay muchas similitudes o a veces decimos bueno cómo es posible que con tantos años de diferencia vuelven a ocurrir las mismas cosas pero pues claro todos somos sociedad y todos somos humanos entonces siempre hay estas mismas demandas y estas mismas situaciones ahora qué lo genera pues probablemente condiciones distintas seguramente el por qué no trabajaban los niños del siglo XIX o no estudiaban es diferente a por qué hoy jóvenes no estudian ni trabajan o sea quizá el fenómeno claro ahí está pero son factores distintos y claro y todavía pues eso es súper interesante cómo Mesoamérica tiene un pensamiento pero pues se interrumpe un poco con esta llegada de occidente que es europa no del todo porque muchas cosas persisten pero como aunque hay una interrupción ahí empezar a comparar siglos después el pensamiento sobre la infancia que es una locura pero te agradezco mucho el comentario muchísimas gracias a ambas y bueno me disculpo es que yo vi en el chat la manita como de saludando como de los demás que dicen presente buenas noches no la manita participantes quiero ahora sí que participar la redundancia por eso es que te había saltado disculpa no no lo había interpretado pero sí pues sin duda alguna también muy importante esta esta participación que haces bueno no sé si alguien más quiera comentar algo abrir micrófono sino para marcar el tiempo de este receso no pasa nada toca y así no pasa nada con el título gracias gracias a ti bueno pues si están de acuerdo ah Virginia adelante por favor este hola buenas noches pues igual que mis compañeros la verdad es que es bastante demostrativo y y nos lleva como bien dicen a ver el resultado de lo que está cómo está la sociedad el día de hoy en general y y y como hasta apenas no hace mucho tiempo de manera ya contemporánea vaya se empieza a poner atención a los niños ¿no? y y y cómo es tan tan importante esto que están mencionando de los de los vagos y de los buenos buenas costumbres y todo esto al final pues es la base de nuestra sociedad ¿no? el cómo creo nos encontramos el día de hoy que fueron esas esas bases que vamos pues yo no sé si bases o arrastrando ahí algo pero desgraciadamente a veces el día de hoy el mexicano se queja de de el racismo que a lo mejor otras otros países le imponen a un mexicano y cuando no voltea a ver a su casa de todo lo que de todo lo que sucede dentro de este país dentro de un estado dentro de una ciudad de todas las estas grandes diferencias que se hacen ¿no? entonces yo nada más quería participar con esto porque la verdad se me hace es eso lo que nos falta en las escuelas reflexión o sea no es el no es el aprendete de memoria esto y luego el otro y luego el otro que es importante pero hay que hacer una reflexión porque si no entonces a los niños es como si pues eso pasó hace muchos siglos también me toca o sea ya pasó ya fue y creo que es parte muy importante el hacer esta esta reflexión ahora nosotros adultos pero también con los niños ¿no? y nada felicitar a la maestra también muchas gracias Virginia sí creo que lo que dices es es la clave de la historia y es la función de la historia que luego a veces dicen ay qué flojera para que vamos a ver historia en la escuela pues para esto pues no para como tú dices recordar a lo mejor cosas que parecen inútiles o fechas o personas que no nos interesa qué hicieron más bien nos debemos enfocar en estas reflexiones que nos hablan de por qué tenemos estos problemas por qué somos así y como dices ser conscientes de que venimos arrastrando a veces para mal ¿no? muchas cosas entonces bueno pues muchas gracias que podamos tener esta reflexión y yo quiero hacer un comentario no es como una pregunta es como un comentario de en el tiempo del porfiriato ¿cómo impedían el acceso a la Alameda al indígena? entonces ahí sí había ahí el racismo supermarcado con con el mismo indígena estando en su misma tierra y había mucho también racismo entre las clases sociales entonces y eso lo sigue sigue existiendo a la fecha sigue existiendo a tal vez no sea tan marcado pero sigue existiendo el racismo en entre ahora yo creo que las personas por ejemplo las las personas pues marginadas sí Roxana muchas gracias por tu comentario porque creo que esa fue una promesa de la revolución o sea que se normalizaba o sea que era tan tan obvio que no podían o sea las personas que no fueran de la élite blancos este con el poder acceder a ciertas cosas pues quedaban marginados y no tenían acceso a la cultura no tenían acceso a la educación o como dices no tenían acceso a espacios que son públicos hoy decimos bueno cómo no voy a poder entrar al centro de cierto lugar a cierto parque pues es un espacio público pero en esa época pues era mucho más radical la diferencia y se supone que esto hace la revolución mexicana o sea por eso la necesidad de romper con esa dictadura de Porfirio Díaz de decir oigan no que eso no nos gusta no solamente es la explotación es que vienen muchas cosas como esta y se supone que la revolución lo hace y creo que sí después del siglo XX por eso ya digamos no es tan radical pero como decía Virginia bueno no está en la ley no está en el papel pero nosotros inconscientemente pues traemos muchas cosas así entonces pues sí es un fenómeno que desde el por cierto ocurre sí de hecho también en la manera de hablar de dirigirse hacia nosotros mismos ¿no? entre nosotros mismos porque aún todavía seguimos con mucha sujeción como por ejemplo cuando cuando nos hablamos de una persona a otra que decimos mande decimos mande porque venimos de esa sujeción de en tiempos de de la conquista entonces eso todavía está también muy latente en en la vida actual y son cosas que que pues no son como no se podría considerar como una falta de respeto al decir pues dime ¿no? o que se te ofrece sino mande o sea como que todavía tenemos ese ese yugo sobre sobre nuestra y bueno indirectamente no inconscientemente tenemos todavía ese yugo en en nuestra sociedad actual efectivamente Roxana pues muchas gracias por por esos comentarios miren ¿qué les parece? si nos vamos a dar lectura al último que tenemos en el chat si me lo permita maestra María Elena para cerrar con este comentario de Daniel Petrucci sus comentarios sobre lo que menciona tanto Roxana como como Danilo y marcamos ya el tiempo de receso Danilo Petrucci escribe algo muy muy cierto en el chat dice yo puedo hablar de una frase que a veces aquí me ha dejado muchas veces un poco en shock mejorar la raza pues sí no es esta misma edad racista que traemos o sea en la colonia estaba identificado que existen estas castas pero como que sabían que bueno por lo menos lo normal eran o sea aunque había estas mezclas de castas que no existieran pero que en general pues la idea es que se preservara cada quien en su grupo pero el siglo XIX lo que hace es decir no es que no tiene que haber razas no tiene que haber diferencias o sea casi casi no debería haber indígenas y como que de alguna forma lo intentan exterminar o sea suena muy rudo pero incluso Porfirio Díaz o sea hace una campaña de bueno le dicen de cacería obviamente la palabra es muy ruda pero pues hace una campaña para atrapar para pues privar de su libertad a los yaquis en Sonora por ejemplo entonces él no quería que existieran estos grupos indígenas que no hubieran por ahí o sea también bueno ustedes que la mayoría según entiendo andan por el sureste pues también sabrán lo que son las comunidades indígenas mayas para el sureste o sea y que en el siglo XIX con la guerra de castas pues qué mejor ejemplo de lo que significaba esto entonces sí la idea siempre fue como esta idea de blanquear porque además tiene que ver con el color de piel y esta idea de blanquear y decir hay que mejorar o sea que no no seamos mexicanos no seamos de nuestro pueblo no seamos de dónde porque todo el mundo es diferente por alguna razón pero sí es una expresión totalmente racista y que creo que se vuelve todavía más intensa en el siglo XIX de hecho se supone que el propio Porfirio Díaz pues no no era blanco hijo de españoles ni nada o sea venía de Oaxaca de un pueblo pero con el paso de los años se blanqueó obviamente bueno perdón por mi chiste malo pero obviamente no como Michael Jackson que a lo mejor sí fue muy evidente pero así como que se polveaba de arroz o sea se ponía polvos de arroz no se bronceaba o sea no sé siempre si se dan cuenta tiene fotos con sombrillitas para que no le diera el sol porque él no quería ser moreno él no quería pertenecer a esa clase ¿no? él ya era de otra clase y pues tenía que ser de otro color entonces claro de ahí vienen todos estos comentarios que repetimos y repetimos y pues nos hacen mal ¿no? pero sí muchas gracias Daniela también muchas gracias maestra sí caray ese polvo de arroz en su cara porque no había Angel Face ni otros los cosméticos y si en efecto pues también ¿no? este libro México Bárbaro me hizo recordarlo mucho de John Turner ¿no? como habla pues justamente esos yaquis en el sureste bueno vamos a marcar ya nuestro tiempo de receso 15 minutitos son las 8.28 así que volvemos a las 8.43 vamos por café a descansar unos minutitos perfecto tengo grabación muchas gracias a usted muy bien pues regresamos a esta segunda parte de nuestra charla de la infancia en este México contemporáneo con la maestra Marielena Cruz Baena muchas gracias adelante continuamos pues bueno nuevamente gracias y qué bueno todo lo que estábamos reflexionando un poco antes de irnos al receso porque claro al final todo eso que está ocurriendo pues está afectando como están formándose a los nuevos ciudadanos ¿no? que se está haciendo con la gente pues desde la infancia entonces todas estas cuestiones que comentábamos ¿no? sobre la economía sobre el racismo sobre todo pues va a afectar desde luego a las infancias entonces bueno nuevamente les voy a a poner aquí la presentación para que más o menos este bueno ahí creo que ya lo están viendo y bueno ya después de que hablábamos de esta infancia en los primeros años del siglo XIX pues ahora sí llega la infancia en el porfiriato que es lo que yo les comentaba ¿no? que aquí comenzamos a observar ya un poco más evidentemente como pues qué es lo que ocurre con la infancia o sea qué es lo que se está haciendo con la infancia entonces bueno surgen ya a nivel mundial o sea obviamente esto no es que nada más ocurra en México sino que muchas cosas van cambiando a nivel mundial y entonces empiezan a cuestionarse ya si sabe qué es el niño ya hay muchos discursos sobre esto muchas preguntas y entonces dicen bueno entonces requerimos hacer especialidades por ejemplo ¿no? o sea tenemos que hacer cosas especiales para la infancia en diversos aspectos ¿no? por ejemplo en la educación o sea no es lo mismo la educación que puede recibir un adulto porque pues nosotros eso también es algo ¿no? que creemos que a veces la educación es exclusiva para cierto sector de la edad pero pues no las personas nunca dejamos de aprender entonces siempre podemos educarnos pero no es lo mismo educar a un adulto que educar a un niño entonces aquí surge la pedagogía ¿no? esta línea esta ciencia esta disciplina que intenta entender cómo aprenden los niños yo no sé ustedes si sabían pero por ejemplo en el porfiriato primero les enseñaban a leer y luego escribir entonces como que ese era el método ¿no? o por ejemplo siempre se les enseñaba más a los niños que iban avanzados y esos niños avanzados les enseñaban a sus compañeros no tan avanzados entonces este tipo de métodos de enseñanza y por ejemplo los materiales que debían utilizarse cómo los niños por ejemplo podían aprender escribir en un pizarrón o sea este tipo de cosas qué ejercicios hacer de caligrafía cómo aprender las tablas por ejemplo de multiplicar pues lo empieza a hacer la pedagogía hoy sabemos que los niños pues a lo mejor aprenden jugando ¿no? pero en esa época pues es lo que empezaban a descubrir a través de la pedagogía también surge la pediatría lo que platicábamos desde rato como que bueno avanza la ciencia avanza la medicina pero con eso también dicen bueno hay que buscar algo especial para los niños ¿no? entonces empiezan a dar cuenta que pues los cuerpos de los niños no resisten lo mismo que los adultos tiene que haber medicamentos especiales tiene que haber incluso una alimentación o sea incluso hoy sabemos que muchos productos o alimentos los niños no los deben consumir hasta cierta edad y hace 100 años pues no había esto y los niños empezaban a comer lo que fuera desde que podían ¿no? entonces bueno esto es lo que hace la pediatría ¿no? o sea y toda esta idea de la pedagogía y de la pediatría pues es para cuidar a los niños ¿no? surge con esta intención de protegerlos de que haya vacunas especiales para los niños de que haya por ejemplo estudios ¿no? o sea por ejemplo de cómo se desarrollan las enfermedades de cómo incluso hay niños que tienen discapacidad y entonces se les hacen estos estudios para ver qué es lo que sucede y además de estas condiciones que ocurren en el portiriato pues también empieza a haber como una apertura hacia la idea del juego o sea antes se sabía que jugaban quizá los niños pero no se veía como algo correcto ¿no? ya lo habíamos hablado un poco como que los niños tenían que ser serios los niños que tenían que tener buenos modales tenían que vestirse como adultos y traer ropa de adultos que tenían que a lo mejor les prohibían jugar como les dije hace rato lo de los papalotes pero en este momento como que dicen bueno ¿no? el juego es parte de la infancia y entonces tiene que haber juguetes y es un proceso muy interesante como empiezan a crearse juguetes especiales no a lo mejor como otros niños llegaban a jugar con pedacitos de madera o que inventaban sus propios juguetes o sea no es que los niños no jugaran ¿no? los niños siempre han jugado pero aquí hubo una atención hacia el juguete o sea como que a decir lo necesitan les hace falta tener juguetes y entonces hay que darles juguetes ¿no? y entonces empiezan a fabricar juguetes y es la época de las grandes jugueterías también ¿no? de también la época en la que empieza a haber juegos como mecánicos ¿no? no solamente de jugar con pequeños juguetitos sino que empiezan a jugar los niños a lo mejor empiezan a tener bicicletas empiezan a jugar con estos aros tenían un aro y lo aventaban lo iban como rodando con un palo títeres ¿no? o sea estos juguetes que pues empiezan a fabricarse exclusivamente para el juego y también la ropa ¿no? o sea como que si se siguen vistiendo como formalmente pero también se cuestiona que bueno que puede haber ropa un poco más este adecuado ¿no? por ejemplo las niñas no usaban corsets desde que eran niñas ya aquí se cuestionaba y decían bueno quizá hasta que se vuelvan señoritas hasta que tengan cierta edad o sea empieza a ver esta diferencia bueno y también tengámoslo en cuenta ¿no? creo que también esta ha sido una de las ideas principales en toda esta este en toda esta sesión pues que no no todos eran iguales ¿no? entonces seguramente muchos niños podían tener los grandes juguetes pero no no los niños a lo mejor de otros sectores ¿no? que tenían que trabajar que acompañaban a sus papás en las jornadas o que vendían comida en los mercados o sea ellos seguían quizá improvisando sus juguetes ¿no? hoy por ejemplo existen campañas incluso ¿no? para los niños que no tienen acceso a juguetes pues para que otros puedan donar y para que los niños puedan tener este juguetes ha sido importante se ha vuelto la idea del juego para los niños ¿no? que no decimos ay mira si no tienen dinero a ver si inventen un juguete o que jueguen con la tierra ¿no? como que decimos ¿no? pues es que es importante ¿cómo un niño no va a tener un juguete ¿no? incluso existe este el museo del juguete ¿no? en la Ciudad de México y ahí podemos ver muchos juguetes el museo del modo del museo del objeto también en la Ciudad de México ha expuesto juguetes digo lo malo es que a veces estas ¿cómo se llaman? estas exposiciones no circulan mucho por otros lados pero seguramente en otros museos de otras partes o en otros momentos si nos damos cuenta y observamos bien siempre están ahí esos objetos ¿no? y la alimentación también se empiezan a dar cuenta por ejemplo que es importante que un niño esté muy bien alimentado ¿no? y de hecho surge la idea aquí de que el bebé tiene que estar como un regordete que tiene que tener las mejillas así pues grandes que tiene que estar rosado o sea con sus cachetes rosados porque eso es sinónimo de salud entonces empiezan a vender un montón de suplementos para que los niños crezcan o sea para que los niños tengan todas las vitaminas y aquí es una idea nueva ¿no? o sea que haya una alimentación especial que haya productos específicos para la infancia o sea esos productos que a lo mejor no sé si a algunos de ustedes les tocó pero que luego nos daban ¿no? para crecer bien para que nos faltaran vitaminas ahorita vamos a ver el ejemplo de uno que creo que es uno de los más famosos y con esto también el medicamento ¿no? o sea había cosas que obviamente hoy los médicos no recomendarían que esos niños estuvieran tomando pero pues así ocurría y la otra cuestión es las fotografías ¿no? o sea hay un fenómeno muy interesante primero porque pues se desarrolla la fotografía es el periodo en el que empieza a haber esta tecnología obviamente claro también era una tecnología muy cara no es que todo el mundo pudiera tener una fotografía o si la llegaban a tener era con mucho esfuerzo o sea hoy con el celular sacamos 20 mil fotos y nos da igual hasta nos damos el lujo de perderlas y votarlas y no nos importa pero imagínense una época en la que había que contratar al fotógrafo el fotógrafo tenía que llevar todo un sistema su cabina su flash que era una lámpara enorme era una la fotografía tardaba como un minuto en tomarse o sea no era en el momento de un segundo ya se tenían que quedarse quietos por un tiempo muchas veces había estudios fotográficos y por ejemplo ahí armaban como una escenografía entonces los niños ahí posaban pero era muy caro o sea generalmente quienes pueden pagar estas fotografías pues bueno usan lo mismo las familias que tenían el dinero y aquí a la izquierda de la diapositiva ustedes pueden ver pues estos niños que definitivamente pues están mostrando como algunos de sus juguetes cierta vestimenta y están muy posados esto esto debió debió ser un estudio profesional obviamente de la época y que podían pagarlo pero también hubo otro tipo de fotografías que ahorita vamos a ver que fotógrafos extranjeros también fotógrafos nacionales como que venían a México sobre todo extranjeros que ese es el fenómeno y que veían a México y se les hacía como muy folclórico o sea la pobreza se les hacía pues la pobreza mexicana como una especie de pues como decirlo como de folclor o sea suena terrible lo que estoy diciendo pero como una característica cultural como decir ay mira guau un niño pobre o sea suena horrible lo que estoy diciendo pero pues los fotografiaban un poco la crítica quizá que también hoy se puede hacer a quienes fotografían como si fueran exacto Virginia un poco hasta la fecha se puede hacer y no solo con los niños sino con comunidades así como fotografías como si fueran objetos o curiosidades no es que yo lo piense desde luego como si fueran artesanías no es así siempre hay que tener en cuenta que son personas que están teniendo una emoción que están teniendo una experiencia que están en su vida diaria pero bueno así como hoy puede haber quienes toman este tipo de fotografías pues aquí empezó esta idea y de hecho muchos fotógrafos venían tomaban estas fotos y las vendían como postales en sus países sobre todo en Estados Unidos hubo muchos fotógrafos y por eso o sea hoy sabemos que hay muchas fotografías de niños pobres no porque las hayan pagado ellos de sus familias sino porque estos fotógrafos venían y fotografiaban a estos niños ahorita vamos a ver las imágenes pero bueno primero les quería poner aquí en que seguramente si es el retrato familiar estas fotografías si se las quedaban las familias para el recuerdo a diferencia de otras otras fotografías y por ejemplo aquí del lado derecho hay de su pantalla pues también tienen que hubo publicaciones para niñas este es el primer momento en donde hay un mercado para niños o sea no solamente hay un interés sino que hay un mercado los niños se vuelven consumidores obviamente no ellos directamente pero los papás empiezan a dar cuenta de que es un mercado a partir de ahí sabemos que es un super negocio el mercado infantil o sea de hecho ya hasta se critica que tanto los niños pueden estar dentro de estos mercados de negocio o sea que que ya a veces hasta es contraproducente para las infancias que estén tan inmersos en este consumo en este capitalismo que decíamos pero aquí empieza empieza a ver libros para niños empieza a ver revistas empieza a ver periódicos empieza a ver cuentos pues imagínense un mundo en el que no había televisión o sea no había internet no había películas pues que hacían los niños leer cuentos o sea era muy ilustrativo ver un libro de estos que tuviera imágenes o sea entonces empieza a ver revistas que traen cuentitos empieza a ver libros muchos de ellos se traían del extranjero volvemos a lo mismo quienes podían consumirlo pues obviamente los hijos de la élite pero también los gobiernos en los estados o sea diferentes estados del país hicieron esfuerzos porque hubiera este tipo de publicaciones al alcance de todos obviamente no es que todos pero muchos de ellos intentaban a lo mejor adaptar los cuentos de Europa a la realidad mexicana era realmente un esfuerzo pues creo que para tratar de tener un poco de amplitud para ciertos sectores pero creo que también fue la minoría o sea seguimos hablando de que la mayoría del país vivía en condiciones marginales y esa también es la pregunta ¿qué pasaba con estas infancias marginadas? pues la siguiente parte que ustedes pueden ver en la foto de abajo pues es eso infancias en condiciones muy precarias o sea a pesar de que ya había un discurso ya había un sistema ya había ciencia ya había disciplinas especializadas comentaban existir para las infancias pues había niños que no eran no gozaban de esos avances o sea había niños que seguían muriendo por condiciones insalubres por hambre o sea incluso por infanticidio o sea hay estudios esto es un tema súper intenso pero bueno hay estudios que dicen que muchas familias sobre todo muchas mujeres pues al parir no podían o sea no podían seguir manteniendo niños y pues los dejaban morir o sea porque no no podían mantenerlo obviamente sin un sin un sistema de control natal porque pues entre que la religión entre que el pensamiento de la sociedad entre que la ciencia no estaba avanzada pues nadie pensaba en eso pero pues las mujeres seguían pariendo y no los podían mantener entonces pues bueno esa era una de las de las situaciones difíciles a las que se enfrentaba la infancia y había grandes diferencias entre los niños de la ciudad y los niños del campo si hoy existen diferencias pues imagínense a finales del siglo XIX pues eran todavía más más enormes más largas estas diferencias y bueno vivían en condiciones laborales muchas veces con su familia que creo que esa es la menos intensa porque bueno formar parte de una familia y hacer las actividades cotidianas familiares pues es parte del desarrollo de un niño pero el problema viene cuando eran también contratados por ejemplo para las haciendas era un sistema de explotación terrible muchas veces eran castigados y desde que nacían pues estaban condenados a trabajar en la hacienda no tenían otra opción difícilmente los niños podían decidir qué hacer eran niños que aunque les obligaban un poco el gobierno a que les dieran escuela educación en las haciendas pues difícilmente los hacendados estaban interesados o sea que hacendado honestamente iba a estar interesado en darle una escuela de pagarle a un maestro para que los niños fueran eran pocas no es que no hubo pero no fue la mayoría o sea hay registros de hacendados por ejemplo también en el sureste de hacendados en el centro del país que sí trataron que hubiera escuelas para que los niños fueran y los niños trabajaban o sea no es que dijeran o estudian o trabajan no pero decían bueno pues a ver una escuela y además también que trabajen incluso hay la referencia de una hacienda no recuerdo el nombre pero también en en Yucatán en donde se le se armó un coro de niños o sea incluso hasta se les enseñó música ¿no? el hacendado como que propuso ese proyecto pero en general no o sea en general los niños vivían trabajando vivían endeudados desde que nacían vivían en condiciones difíciles y donde incluso el el hacendado o el dueño del lugar en donde se trabajaba pues podía golpearlo o sea podía castigarlo de la forma en la que él decidiera hoy sabemos que eso pues para empezar los niños no tienen por qué trabajar hay leyes en contra del trabajo infantil pero precisamente en este momento cuando se plantean las condiciones para la infancia pues también se plantea si deberían trabajar en estas formas entonces empieza a haber pequeñas regulaciones por así decirlo porque no podremos decir que son leyes estrictas pero hay pequeñas regulaciones que dicen bueno el niño puede trabajar siempre y cuando ya sepa leer y escribir bueno el niño puede trabajar siempre y cuando no sea en un horario escolar el niño puede trabajar siempre y cuando tenga el permiso de sus padres el niño puede trabajar siempre y cuando las condiciones sean sumamente necesarias no sea en un horario que haya tanta pobreza que tenga que trabajar obviamente estas reglas se decían pero pues en la práctica bueno la mayoría trabajaba porque tenía que trabajar no había no había más no había más opciones entonces bueno estas son algunas de las condiciones del porfiriato y no solamente en las haciendas o sea también como ya veníamos hablando un poco antes de salir al receso pues que la idea es industrializar al país o sea quieren que haya muchas industrias quieren que que se empiece a a desarrollar por ejemplo fábricas y se empiezan a construir muchísimas fábricas o sea hay hay regiones en donde es evidente la construcción de fábricas quizá en el sureste es mucho más evidente en la formación de las haciendas sobre todo las haciendas en Equeneras pero en el área por ejemplo de Veracruz del norte del país bueno de estas regiones del Golfo hasta el centro del país pues sí la industria o sea la construcción de fábricas fábricas de qué pues de todo fábricas de telas fábricas de papel fábricas de cigarros fábricas de cerveza fábricas de jabón de pastas de mil cosas empiezan a hacer las fábricas y entonces ahí trabajan los niños también o sea ahí también son condiciones muy extremas pues imagínense la maquinaria muchas veces utilizaban a los niños porque las máquinas eran a lo mejor ciertos espacios difíciles de que un adulto llegara por ejemplo para limpiar o para un objeto que se había atorado y entonces ahí cabían los niños y los limpian o sea hoy diríamos no pues qué exigencia a quién se le ocurre haber metido a un niño en la máquina para que sacara algo o sea para empezar porque hay un niño trabajando en la fábrica ¿no? bueno pero en ese momento pues así se daba o sea hay una necesidad de que todos trabajen el gobierno lo que quiere es que la gente trabaje sin importar quién sea y entonces los niños están trabajando o sea incluso hay información que el propio gobierno en ese momento reconoce y dice a ver en esta fábrica había no sé por ejemplo 80 adultos y 30 niños y ganaban esto los adultos y esto ganaban o sea no era información que se escondiera porque no era algo que no se debía hacer simplemente estaban como que empezando a dudar si eso era correcto o si no había una presión por empezar a pensar que no que los niños debían de tener otros espacios más debían estar un poco más protegidos ¿no? entonces bueno pero la necesidad de las familias siempre siempre fue un acondicionante siempre fue algo importante para que ellos pudieran dedicarse al trabajo y de hecho bueno no es que hoy no existe el trabajo infantil ¿no? está mucho más regulado o sea hoy sí se puede castigar si un señor bueno un patrón una persona mujer hombre que pueda contratar a un niño o sea eso es súper ilegal ¿no? o sea quizás siempre cuando se dice ah es un trabajo familiar no es explotación le permite ir a la escuela es parte cultural de la familia pues bueno ocurre que el niño trabaje pero que sea un niño empleado por ejemplo en una fábrica está está penado ¿no? no significa que no existan sabemos de de lugares en donde lo han hecho o sea probablemente en México está un poco más perseguido pero sabemos de otras poblaciones en el mundo que sí ¿no? en Asia hay mucho problema con con la producción de la industria de la ropa en donde siguen empleando niños o sea eso es un eso es todo un tema ¿no? pero bueno de aquí surge la idea de cómo regular entonces bueno los niños trabajaban en haciendas trabajaban en fábricas también trabajaban como empleados domésticos ¿no? o sea trabajaban en las casas incluso los periódicos de esa época tienen anuncios ¿no? donde decía se busca un niño o una niña como criado como criada entonces ¿por qué querían niños? o sea pues porque les pagaban menos ¿no? esa era la gran utilidad de contratar niños porque a lo mejor no producían tan rápido pero les cobraban menos entonces ellos ahorraban ese dinero y muchas veces pues hacían de todo ¿no? entonces bueno yo me he dedicado a veces a tratar de averiguar específicamente qué actividades hacían a veces si tenían actividades muy especiales dependiendo en dónde trabajaban pero pues sí la mayoría de las veces hacían de todo ¿no? todo lo posible y no necesariamente eso los protegía ¿no? y por ejemplo también en las minas ustedes seguramente saben que las minas es una de las actividades laborales más peligrosas ¿no? por el derrumbe y actualmente lo sigue siendo bueno en México que también hay hay una historia minera importante pues sabemos de los accidentes que hay en las minas pero pues ahora imagínense que ahí trabajaban los niños o sea y lo mismo los tenían los metían a los tiros o sea para ir empezando a entrar para ir haciendo espacios pues porque eran pequeños y ahí cabían entonces bueno son una serie de cosas que hoy a nosotros nos parecerían bastante cuestionables bastante intensas pero bueno en este momento así sucedía ¿no? y no se cuestionaba y bueno estas son algunas imágenes por ejemplo este es el de la izquierda pues vean es un niño que está posando tampoco es como que lo encontraron en alguna actividad hay algunos que sí quizá están un poco más en algunas actividades cotidianas pero por ejemplo aquí es una de las portales que les digo que el niño así muy carácterito con su corongo a lo mejor su sombrero y ahí con los nopales ¿no? como un escenario muy de México ¿no? o sea muy México antiguo pero pues que es un México profundo a la vez ¿no? un México con muchos problemas y la foto podríamos romantizarla pero pues también podríamos cuestionar la dificultad ¿no? que estaba pasando y estas son las las imágenes que les digo que circulaban en diferentes partes del mundo luego por ejemplo a la derecha abajo ustedes también pueden ver otra que es una muy parecida ¿no? como un niño posando en el nopal o sea son estas fotos que nos hablan del campo y aquí por ejemplo al niño a lo mejor se le pueden ver un poco más desgarradas las ropas o sea hay otras imágenes que no son tan posadas pero que sí se ven ¿no? las condiciones de los niños y por ejemplo algo que empezó a ocurrir en el siglo XIX y que se prolonga hasta el siglo XX pues es un poco intenso también pero ustedes ven la imagen de la derecha a superior o sea en la esquina superior derecha y ahí están un niño muerto ¿no? es el cadáver de un niño y pues también se le tomaba fotografía ¿no? también hay muchos estudios de esto como se llevaba el proceso de defunción de niños y las familias solían fotografiarlo o sea hay muchas veces que están como parados que están como abrazados y esto se nota mucho ¿no? es que es un niño fallecido ahí en una cama con flores pero como que también es algo que hacían en especial con los niños ¿no? como que esta idea de recordarlo por última vez y se les acaba su última foto muerta ¿no? muerto ahorita nos pareció un poco extraño quizá de mal gusto incluso hasta bueno no sé ¿no? no sé qué palabras ponerle pero sería muy muy extraño pero en este momento así se utilizaba y entonces cuando la fotografía se empieza a volver un poco más popular pues bueno imagínense el esfuerzo de la familia por ahorrar y por tener también esta fotografía ¿no? entonces son algunas de las fotos en donde incluso ya vemos infancia o sea ya están retratando a los niños porque les están dando cuenta de esta de este momento que es tan especial ¿no? para encontrar a los niños pero bueno no necesariamente significa que estaban en las mejores condiciones así como suena maravilloso la idea de que hubo una pediatría de que ya había medicina de que ya había grandes cosas también había muchos problemas por resolver con las infancias ¿no? había explotación había abuso había abandono había de todo ahora vean por ejemplo estas imágenes también pues cómo va desarrollándose ¿no? por ejemplo la 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 publicidad esto es algo muy interesante por ejemplo la imagen del lado de izquierda hacia abajo pues es una revista de las primeras revistas que hay desde 1839 y entonces ahí hablaban un poco de cómo se debía educar a un niño se les contaba algunas fábulas para que aprendieran moralejas ¿no? de ahí vienen los cuentos donde no solo es entretenimiento sino que los cuentos también tienen que ser aprendizajes entonces contaban historias como para que los niños aprendieran este valores ¿no? o sea cuestiones que eran importantes en la vida y ahí se publicaban en esos cuentos y luego viene la publicidad ¿no? o sea que también por ejemplo esa imagen del lado izquierdo superior pues está medio rara también pero dice qué mejor para él que la carne líquida ¿no? o sea yo creo que hoy sería bastante cuestionable bueno ¿por qué un niño tendría que comer carne y luego líquida? o sea si podría hacerlo de otra forma ¿no? o sea incluso pues hoy sabemos que no sé está más cuestionado cuál debería ser la alimentación de los niños ¿no? de hecho hoy por ejemplo vean este avance que podemos ver como ejemplo actual el hecho de que pues no sé quiénes habremos que sido con los cereales que tenían imágenes caricaturas ¿no? aquí en México o sea por ejemplo estos personajes como el los de Kellogg's ¿no? o sea que eran son dibujitos para los niños y ahora pues se mandaron quitar o sea ya desaparecieron los dibujos este las para para el consumo o sea como para que no estén dirigidos a los niños ¿no? para evitar este consumo infantil entonces vean cómo siguen avanzando las cosas o sea algo que para nosotros era normal hace 30 años hace 40 años porque había un dibujo para un consumo infantil hoy lo cuestionamos y decimos bueno no porque probablemente no es un alimento sano para los niños no debería ser un alimento dirigido a los niños entonces no tiene mucho tiempo o sea nosotros fuimos parte de ese proceso de ver cómo han desaparecido los dibujos las caricaturas en el alimento que supuestamente está dirigido a los niños ¿no? entonces bueno por ejemplo eso de la carne líquida pues también está súper cuestionable y del lado derecho pues está la famosísima emulsión de Scott ¿no? yo creo que es de las más famosas yo creo que a todas las generaciones les ha tocado la emulsión de Scott de hígado de bacalao pues para crecer ¿no? para ser fuerte para tener todo pues yo no sé cómo está el mercado de emulsión Scott seguramente se sigue encontrando pero a lo mejor lo cuestionamos más ¿no? o sea decimos bueno a lo mejor no es tan necesario o sea no es la gran cosa si no lo tomamos pues igual vamos a sobrevivir pero hubo una época en la que de verdad o sea las familias consideraban que era esencial que los niños consumieran la emulsión de Scott para crecer ¿no? y yo bueno por ejemplo sé que mis abuelas por ejemplo a mis papás si les daban puntualmente su emulsión de Scott para que estuvieran y vean desde cuándo viene ¿no? con la institución aquí del niño como marinerito ¿no? o sea como que ya vemos publicidad de niños ¿no? para productos infantiles y esto es una cosa que empieza a ocurrir con esta modernidad obviamente se dan las condiciones porque empieza a haber una circulación de publicaciones que antes no o sea ahora hay publicaciones de todo ¿no? de moda de curiosidades de entretenimiento de política entonces se expande tanto que pues hay la posibilidad también de que haya para niños entonces bueno como el mundo va cambiando pero en eso también va va entrando un poco la infancia ¿no? es muy muy interesante como va formando parte de la modernidad que como ya decíamos hace rato pues también también se puede cuestionar y vean por ejemplo aquí decíamos un poco de los juguetes entonces estos son algunos juguetes de finales del siglo XIX que obviamente es muy muy divertido ¿no? muy interesante ver cómo pues están es es algo que siempre ha sido cuestionable ¿no? cómo están jugando a ser adulto o sea ¿por qué un niño tiene que jugar a ser adulto si algún día va a ser adulto? pues quizá por lo mismo ¿no? siempre se le ha metido la idea de que tiene que aprender a ser adulto y tiene que aprender a ser un buen adulto pero esa idea quizá hoy se cuestiona más ¿no? o sea el decir no bueno permítele que tenga creatividad permítele que tenga imaginación permítele que juegue a otra cosa porque no es necesariamente la única opción jugar a ser adulto ¿no? y además con roles muy marcados y se dan cuenta del lado izquierdo el rol de los niños y del lado derecho el rol de las niñas entonces sí siempre como que este juego de que las niñas jueguen a ser mamás porque algún día van a ser mamás y que los niños jueguen a los cochecitos y que los niños jueguen al baloncito porque bueno son cosas que van a terminar haciendo en la vida entonces bueno a mí me parece muy interesante como tienen aquí por ejemplo el cabaño tallado en madera que empieza a ser como pues parte del coche de la época o sea hoy los niños juegan con cochecitos pero pues bueno ese era el coche de la época y luego están los soldaditos ¿no? los famosos soldaditos de plomo que eso también es una cosa bien interesante ¿no? como había plomo y hoy sabemos que es de las cosas más tóxicas para los niños pues hay muchas cosas que por ejemplo hoy como el barro ¿no? que se dice que mucho barro artesanal tiene plomo por años pues así se ha usado y ahora resulta que no debería utilizarse pues así el plomo ¿no? o sea lo peor que puede haber lo tenían los niños al cuercarse ¿no? lo chupaban seguramente lo mordían tenían contacto con él todo el tiempo y pues bueno eso eso era así normal ¿no? y del lado derecho pues ahí vemos la idea de las cocinitas ¿no? quizá bueno un poco más que la cocina una tienda entonces ahí está la muñequita ¿no? pesando así como que las compras en la tienda los cajoncitos o sea todo lo que pasaba en el siglo XIX ¿no? ¿cómo sería una tienda en el siglo XIX pero en miniatura para que las niñas jugaran ¿no? bueno aquí no puse la imagen pero pues también las casitas de muñeca ¿no? son muy muy este pues yo creo que de los juguetes más clásicos ¿no? más tradicionales y y que bueno también este pues existen ¿no? o sea es como que nada más va a modernizarse algunas cosas solo se modernizan pero aquí es donde inician estas ideas de juguete y por ejemplo aquí también la imagen que está a la derecha en la parte de abajo que son las mujeres pues bueno vean también ¿no? la aspiración ¿qué tipo de mujeres son? pues vean los sombreros ¿no? vean los vestidos que tienen las máquinas de coser porque claro las mujeres se dedican a coser su ropero que es donde sacaban su ropa entonces bueno quizá no es que dejan de existir estas cosas sino que simplemente evolucionan ¿no? o sea como la idea de que las muñecas se vistan con ropa a la moda que tengan sus accesorios o sea son cosas que tenemos muy interiorizado hoy pero que vean desde donde viene o sea desde el siglo XIX realmente están ya empezando a tener estos productos para los niños y hoy los niños sabemos que son o sea ellos ya saben son grandes consumidores o sea quizá en esta época pues tenían poca idea de que querían porque no había esta difusión masiva ¿no? pero hoy los niños saben perfectamente que es lo que quieren ¿no? se han vuelto un mercado importante entonces bueno así es como como cierra el siglo XIX o sea con esta idea de cómo se va a modernizar de cómo vienen estos cambios y también ocurren estos cambios en la infancia ¿no? no para todos no inmediatamente en un sentido positivo pero empiezan a ocurrir y cuando es que viene este gran cambio por así decirlo pues en el siglo XX ¿no? entonces bueno aquí empieza el siglo XX yo les pongo aquí hasta la primera mitad porque bueno también creo que el siglo XX es un siglo muy intenso es un siglo con muchos acontecimientos incluso si no vemos el mundo o sea en general si solo nos enfocáramos en México pues veríamos muchos cambios ¿no? muchos procesos yo hace rato dije que todos hemos nacido en el siglo XX yo lo supongo no sé si en realidad así ha sido pero pues nos ha tocado ver ¿no? este cambio del siglo XX argentino que ha sido sorprendente imagínense a quienes les ha tocado en su mayoría ver el 20 ¿no? o sea que es que es un siglo en donde pues empieza con una revolución mexicana y pues que termina con el neoliberalismo o sea imagínense es una cosa totalmente distinta entonces por eso creo que se puede dividir hasta la primera mitad ya sería muy interesante también en otra ocasión hablar de la segunda mitad pero eso ya nos viene un poco más como en aspectos antropológicos y en un análisis mucho más actual pero que bueno son parte de lo mismo ¿no? ¿y qué pasa en la primera mitad del siglo XX? pues la revolución ¿no? hace rato lo comentábamos ¿no? con la participación que estábamos escuchando aquí de los compañeros y yo les decía bueno el primer gran cambio de todo esto que suena mal ¿no? que comentábamos que el siglo XIX no suena alentador para la mayoría de la población imagínense la mayoría de la población era indígena en el siglo XIX ¿y qué hacen? pues los quieren desaparecer o sea entonces pues es un siglo muy difícil solo marca la pues sí la la marginación solo marca más las diferencias ¿y qué pide la revolución? pues que se acaben estas diferencias que por ejemplo la gente le devuelvan sus tierras que vuelva a tener la población la posibilidad de de tener mejores condiciones que se acabe el poder de Porfirio Díaz que se acaben estas ideas del elitismo ¿no? de la alta cultura de que solamente es para unos cuantos la riqueza del país esa es la idea de la revolución entonces claro no es que solamente amanecieron un día queriendo revolucionarse sino que hay muchos años detrás en donde estamos viendo que hay problemas que están causando la revolución que no quieren que exploten así a los trabajadores que no quieren que los peones estén endeudados que prácticamente sean esclavos entonces bueno comienza la revolución y con eso algo muy interesante pues incluso la participación de los niños ¿no? o sea los niños es el primer momento donde tenemos muy claro que están participando en la revolución anteriormente habíamos visto que se los llevan a las guerras ¿no? pero hay muy pocos sabemos de eso ¿no? está difícil rastrear porque incluso ellos no sabían que se estaban llevando niños ¿no? para ellos eran hombres pequeños que podían participar en la guerra pero en la revolución ya hay esta idea de que son niños que están participando y si ustedes ven pues son fotografías obviamente que hoy nos sirven como testimonio con Villa hay dos niños porque además en el ejército dominista había muchos niños y Villa lo pensaba como una especie de ayuda al propio pueblo entonces es como que decía a ver si ustedes se vienen a mis tropas y me ayudan a mi causa y a la revolución yo les doy dinero para su casa por ejemplo o les construyo una escuela o les doy comida para todos les doy ropa entonces como que era un intercambio que la población veía como algo muy favoracido como algo muy paternalista o sea como un cuidado muy o sea como que ellos lo veían como que era una respuesta ¿no? como que él era bueno para ayudar en ese momento y hoy cuestionaríamos bueno por tú yo tiene que estar en participaciones clínicas ¿no? no es que no pase porque incluso en estas cuestiones que hay de los grupos armados en la zona de occidente en México ¿no? en Michoacán en Guerrero pues hay participación de niños incluso en el narco o sea hay niños que están ya trabajando que hay con armas ¿no? en algunas pandillas por ejemplo como la Mara Salvatrucha pues también hay niños entonces pues no es que sea algo muy alejado el hecho de que los niños tengan una relación con las armas o que estén en grupos de guerra pero bueno o sea vean desde dónde ¿no? los niños participaron en la revolución principalmente como les digo eran mitistas y bueno entonces participan obviamente quizá no con mucha idea de la causa no con la conciencia que un adulto puede tener o incluso no todos los adultos tenían esta conciencia ¿no? pero al final sí sí participan toman partido e incluso muchos niños en esta época antes del estallido de la revolución hubo muchas huelgas ¿no? o sea hay unas huelgas muy famosas seguramente han escuchado de ellas la huelga de Río Blanco en Veracruz ¿no? y la huelga de Cananea en Sonora y estas huelgas son las primeras huelgas en México y van dando pie a la idea de una revolución y incluso en estas huelgas participan niños ¿no? o sea en diferentes huelgas empiezan a participar los niños porque como ya lo habíamos comentado pues están en las industrias y en el campo y están en las peores condiciones entonces bueno mientras los niños se vuelvan un objeto de consumo y mientras hay productos para ellos pues también están en guerra o sea imagínense un niño villista pues no va a estar jugando no va a estar leyendo su cuento de fábulas o tal vez sí pero hasta qué punto y cómo lo hacían entonces bueno es muy interesante por eso yo al principio de esta sesión les preguntaba ¿no? o sea ¿podemos hablar de una sola infancia? y la idea es que no ¿no? o sea que hay muchas infancias y a lo largo de la historia son varias infancias y no es que empiece una infancia y desaparezca y de luego empiece otra no sino que en el mismo momento coexisten diferentes infancias y bueno luego llega el periodo de la post revolución o sea este momento en el que ya se está acabando la revolución y qué pasa con los niños ¿no? como que el propio país empieza a calmar un poco más y se tratan de establecer los gobiernos se trata de establecer el sistema otra vez ¿no? o sea como que no cambia mucho porque sigue habiendo presidentes sigue habiendo república pero aún así como que dicen debe haber un cambio social y creo que esto es algo muy interesante porque como hace rato decíamos bueno ni siquiera pensaban en la gente pobre en los grupos indígenas simplemente los marginaban y no lo cuestionaban pues aquí sí estos gobiernos como son post revolucionarios se deben al pueblo ¿no? o sea como que es un gobierno que intenta hacer que el pueblo tenga mayor visibilidad que tenga mayores oportunidades que haya una igualdad que incluso pensemos en cómo es el pueblo ¿no? o sea que no es esta idea europea de cómo es el mexicano sino que cómo son los mexicanos entonces aquí por ejemplo hay unas pinturas de Diego Rivera que pues es bastante característico lo que él hace en esta corriente del muralismo en donde pues son como características muy acentuadas ¿no? de lo que es un mexicano según lo que Diego Rivera retrata o sea como formas muy redondas ¿no? obviamente el color de piel ¿no? o sea moreno de estatura baja o sea como que más realista de cómo es el mexicano más allá de cómo que se pintaba que tenía que ser en el siglo XIX entonces esta por revolución es lo que intenta hacer hacer que todos los mexicanos sean iguales enaltecer lo mexicano enaltecer lo indígena con sus respectivas distancias no es que como ahora lo hacemos sino que todavía un poquito más diciendo bueno sí deberían estar o sea qué padre que existan pero sí deberían educarse fuera de su de su cultura o sea como que todavía hay un discurso ahí complicado pero bueno lo que intentan entonces es educar a los niños primero dicen ¿qué vamos a hacer con los niños? pues hay que educarlos y surge este concepto o esta idea de la educación socialista que qué significa lo que les decía educación para todos sobre todo Lázaro Cárdenas va a ser el que se esfuerce en hacer esta educación para los indígenas que hay educación popular imagínense estamos hablando de 1920 1940 o sea estamos ya casi a la mitad del siglo XX y apenas están pensando en que la educación sea para todos los niños antes se decía sí, sí, sí para todos pero no se hacía algo realmente para que todos lo tuvieran ¿no? se empiezan a desaparecer las haciendas empieza a haber mayor regulación por ejemplo para que los niños no trabajen en las fábricas y con eso da mayor pie a que entonces el pueblo los indígenas la gente con escasos recursos pues empiece a educarse y esa es la idea que persiste en México ¿no? que no importa la condición que tengas no importa la clase social a la que pertenezcas debe haber educación o sea esto es algo más palpable porque se empiezan a hacer claro escuelas rurales se empiezan a hacer estas misiones por ejemplo iban los profesores a lo mejor no alcanzaba ¿no? no se podía hacer la escuela en un pueblo porque pues era muy difícil requería mucho dinero pero lo que hacía era mandar misiones es decir un grupo de profesores que se quedaban por un tiempo y les enseñaban lo que podían a la población o sea como que eran una campaña así masivo decían a ver rápido intensivo más o menos les enseñamos y no solamente cosas escolares sino también como cosas de higiene también como algunos juegos para que como integrarlos a la sociedad por eso les digo que sigue siendo un poco la idea de que necesitan aprender los indígenas a no ser indígenas pero bueno no sé es cuestionable ¿no? pero es la idea de la educación eso trae la revolución ¿no? incluso trae la fundación de la sed o sea que ahora todos decimos ah sí la sed pero esa idea de decir no va a haber una educación pública y va a haber una educación nacional para que los niños tengan acceso a esto y no solamente o sea se dediquen a ser explotados sino que puedan trabajar bajo qué ideas pues que haya democracia que haya libertad o sea la idea de que cualquier niño sin importar su condición puede ser lo que quiera ¿no? o sea que pues aunque se dedique al campo y que a lo mejor no tenga no vive en una ciudad pues que tenga acceso a la educación y que pueda ser profesionista ese es el discurso ¿no? esa es la idea esa es la promesa la realidad es que creo que no sé qué opinan pero bueno también a veces decimos es que todos tienen que estar súper educados todos tienen que tenerla todos tenemos que no no todos tenemos las mismas necesidades no todas las comunidades tenemos las mismas necesidades ¿no? o sea o sea es bastante diverso lo que pasa con nosotros ¿no? o sea y no es que uno esté mejor y uno esté peor ¿no? o sea cada quien nos hemos dedicado a lo que hemos podido en la circunstancia en la que hemos podido y todo es válido entonces bueno la idea es que sí que esté la opción de la educación pero pues yo creo que no es que sea la única opción y entonces bueno al final estas misiones a ver este Virginia adelante nos quieres comentar algo no sé si sea sí la verdad es que me hace mucho ruido todo esto porque obviamente se ha y bueno se hizo ¿no? esto de educación para todos y pero como tú como usted bien lo dice no es no es lo mismo para todos y al final venimos de un con un bagaje cultural muy diverso con un pensamiento creo yo mesoamericano que no se ajusta al pensamiento occidental y que todo lo queremos meter en el mismo cajón y no o sea es respetar esa diversidad porque al final yo creo que cuando los niños por ejemplo van a los campos o iban a los campos a trabajar con su papá y con sus abuelos era ahí donde se daba otro tipo de conocimiento que pasaban a las a las a las generaciones y el quitarlos de ese o sea de ese conocimiento a través de de sus mayores pues es también quitarles parte de su identidad al mismo tiempo ¿no? yo no digo que todos tienen que ser ignorantes o todos que tienen que ser este doctores o maestros o pero sí respetando esta esta parte no es mala la 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 idea de que la educación sea para todos pero no es lo mismo un niño que está en la península de Yucatán a un niño que vive en la parte de Chihuahua en la sierra y no es lo mismo un niño que está en Veracruz y otro que está en Oaxaca o sea y son necesidades muy diversas y sobre todo este 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 pasado que traemos ¿no? porque está está en nosotros en nuestra vena todos estos que a lo mejor dijéramos es que son remedios caseros no es que es algo que viene de atrás ¿no? y algo a lo que muchas veces se quiere renunciar y dice ay por Dios o sea eso es eso no me corresponde incluso hasta decir la palabra indio ¿no? con el con el tono de yo no entonces esta parte de la educación la verdad es que sí no es mala no es mala no fue mala pero creo que sí se quiero quiso meter todo en un cajón todo a la misma todos somos iguales y no todos somos iguales o sea definitivamente todos tenemos necesidades gustos y un pasado distinto que el pasado de todos los que nacimos en este país nos les guste o no les guste o unos se ajusten y otros no es un pasado mesoamericano con un pensamiento bien particular ¿no? menos lo que yo creo no totalmente Virginia es muy interesante lo que dices porque creo que a veces es muy fácil ¿no? seguir repitiendo lo mismo que nos vienen diciendo y como que querernos convencer de que es así y esto viene pues ya vimos ¿no? desde el siglo XIX el siglo XX y nos permite cuestionarnos o sea el o sea dijiste varias cosas que me parecen importantes ¿no? claro la educación no era no tiene por qué ser igual para todos y de hecho la educación o sea la Secretaría de Educación Pública en algún momento se da cuenta y por ejemplo dice bueno tal vez no todos tienen que aprender de la misma forma hagamos como que otro tipo de aprendizaje o otro tipo de o sea pero no no terminan de entenderlo del todo ¿no? o sea como que si viene desde fuera pues es difícil que realmente entiendan cómo funciona por dentro y lo que dices también coincido ¿no? o sea la idea de quitar ciertas relaciones que tienen los niños con el campo con el trabajo pues al final les está quitando conocimientos no es que la escuela sea la única forma de aprender ¿no? o sea creo que la escuela claro puede brindar herramientas y eso es indispensable porque pues hace rato también lo platicábamos ¿no? la importancia de tener esta conciencia histórica esta conciencia social porque nos hace entender que bueno no somos espontáneos ¿no? que somos producto del pasado que somos producto de una sociedad pero que no es lo lo que fundamenta nuestra vida ¿no? que la escuela no es lo que va a determinar lo que somos porque esta idea de que la escuela te va a dar grandes oportunidades y te va a sacar adelante bueno tampoco es verdad y tampoco es necesario ¿no? o sea no es que la escuela en realidad sea la única herramienta para tener una vida para tener un trabajo para obtener conocimientos ¿no? entonces se vuelve un discurso que más bien termina siendo problemático ¿no? porque entonces bueno ¿cuánto esfuerzo no puede hacer una familia por mandar a su hijo a la escuela la promesa de que la escuela lo va a sacar adelante y la verdad voltea ve su realidad y resulta que pues ya en el pueblo todo sigue igual ¿no? y no es que sea malo pero es que entonces no se adecua a esta realidad ¿no? y de hecho la CEP es lo que empieza a notar a lo largo del siglo XX y dice no tenemos que hacer algo creo que aún no lo resuelve si le estoy honesta yo alguna vez también platiqué con el ex director de la Secretaría de Educación bueno bueno platiqué le hice una pregunta en una conferencia y también le dije bueno ¿y qué pasa actualmente con el proyecto de los libros de texto gratuitos en lenguas indígenas? y como que me dijo no eso no no pasa o sea no existe entonces bueno ya desde ahí ¿qué problema tenemos? ¿no? si no nos damos cuenta que que hay necesidades tan diversas como el lenguaje o sea por poner un ejemplo pues entonces no vamos a poder entender y ya sabemos mucho lo difícil que es por ejemplo que incluso los libros de texto se distribuyan a lo largo del país como dices pues es más fácil a lo mejor a lugares que están conectados rápidamente llegan los libros y listo pero pues aquí en lugares donde no hay una conexión tan fácil pues entonces ¿qué? ¿no van a llegar los libros? o sea es muy complicado ¿no? es muy complejo y de hecho eso es algo que por ejemplo el movimiento zapatista de liberación nacional ¿no? el ZLN que justamente tiene su arranque a finales del siglo XX en los 90 es lo que dice basta o sea nosotros no necesitamos de alguien que nos venga a decir cómo vamos a funcionar y entonces algo interesante que a lo mejor muchos ven desde fuera y dicen ah el ZLN no pasó nada no hubo una revolución no hubo cambios en el país bueno ellos tienen escuelas que autorregulan en Chiapas pues eso es algo muy interesante ¿no? podrá ser controversial a lo mejor mucha gente dirá no pues es que entonces ellos no son expertos ellos no pueden crear planes de estudio ellos no pueden distribuir libros entonces no pueden tener una buena educación pero bueno ellos han funcionado así con las comunidades en las que se auto legislan porque es un fenómeno ¿no? que sabemos que hay comunidades que viven bajo pues sí la regulación del ZLN bajo una cordialidad del gobierno el gobierno dice bueno mejor no me meto ahí ustedes arreglense este y la educación es una de las más importantes entonces bueno se vuelve un ejemplo de cómo en un movimiento ellos están tomando su propia educación ellos deciden qué necesitan aprender ellos deciden cómo necesitan aprenderlo ellos deciden para qué necesitan aprenderlo y con esto claro no queremos decir que la educación pues a la basura ¿no? no pues claro que no pero no no como decías no Virginia no todo es igual para todos hay que adecuarnos y hay que entender que no todos tenemos acceso a lo mismo no todos vamos a tener las mismas oportunidades no todos tenemos el mismo entorno entonces bueno y justamente las misiones culturales como que intentaban eso es un fenómeno de los 20 es bastante interesante curioso porque todavía con esta idea de que les iban a enseñar cosas no solo de escolares sino como de vida entonces bueno eso puede ser cuestionable hoy ¿no? como que ¿por qué les van a enseñar a las comunidades por ejemplo a cocinar? pues o sea pues si la gente sabe comer ¿no? por años han sabido comer por años pero les quieren ir a enseñar cómo alimentarse ¿no? o sea cosas así que que podríamos criticar que decimos bueno eso más bien quiere decir que como que están haciendo un poco de menos el conocimiento que tú misma ¿no? nos decías Virginia de por ejemplo conocimientos ancestrales pues es que esos conocimientos ya existen entonces bueno este es un ejemplo pero también es una una idea muy importante o sea a pesar de que es tan diversa la posibilidad de educación pues es un ejemplo de la igualdad ¿no? para que las infancias puedan tener lo mismo es criticable por supuesto pero creo que también es una una idea bastante interesante de cómo el siglo XX le intenta dar esta igualdad cosa que antes ¿no? que hace que antes decían a ver tú eres rico pues tú puedes estudiar tú eres pobre vete a trabajar y el siglo XX dice a ver podríamos todos ser iguales podríamos todos hacer más o menos algo parecido cómo podremos hacerlo ¿no? la realidad hoy sigue siendo distinta ¿no? o sea sigue siendo pues y bueno para terminar y creo que poder dar paso un poco a algunos comentarios finales que creo que va a ser lo que más nos enriquezcan ahorita si es que gustan pues es que todo esto al final termina en los derechos del niño ¿no? o sea no es algo que México plantea solamente lo que sí hace México es plantear el 30 de abril como el día del niño por eso celebramos el día del niño el 30 de abril en 1924 fíjense lo que les digo la pos revolución después de la revolución mexicana vienen estas ideas de igualdad social y no solamente para todas las o sea para adultos sino para los niños entonces bueno viene como una idea de preocuparse por la infancia es decir que hay un día en el que se reflexione sobre la infancia y se reunían ¿no? o sea hay asambleas que empiezan a reunirse para discutir qué pasa con los niños esto que a nosotros nos parece cómo funciona ¿no? lo hacían políticos lo hacían legisladores lo hacían pedagogos profesores ¿no? para decir bueno qué pasa con las infancias y el 30 de abril queda por eso el día del niño en diferentes lugares es distinto o sea cada país por algún acontecimiento histórico pudo ir teniendo su día del niño entonces esto no es una fecha universal por lo mismo ¿no? pero lo que sí fue universal pues obviamente fue la declaración mundial de los derechos del niño ¿cuándo surgen los derechos del hombre? ¿no? si eso es lo primero que nos debemos preguntar pues hace muchos años después de esto o sea en la revolución francesa que les decía justo en el siglo XVIII la ilustración este tema vean cómo es que nos remontamos hasta el principio de la sesión este tema de las grandes ideas de la filosofía provocan la revolución francesa y con ello provocan los derechos del hombre y ahí también viene la primera corriente feminista porque las mujeres dicen ah o sea derechos del hombre y los derechos de las mujeres y dicen los gobiernos ah no ustedes no o sea solo los hombres van a tener derechos las mujeres no van a tener derechos entonces las mujeres no podían votar las mujeres no podían decidir nada no podían tener propiedades no podían ir a la escuela entonces no tuvieron derechos empiezan las mujeres con esta lucha de derechos a finales del siglo XIX entonces viene esta revoltura un poco ¿no? de cuestionar por qué solo los hombres van a tener derechos las mujeres cuestionan empiezan a obtener derechos o sea la mujer imagínense la mujer en México votó hasta 1953 o sea hace que nada nada o sea para mí en la historia pienso que es nada entonces en el 59 finalmente otorgan los derechos del niño o sea ¿cuáles derechos? algunos ejemplos son estos ¿no? el derecho a la vida o sea a que no puedan decirle ay ¿sabes qué? estoy pobre te voy a matar no, no puedo ¿no? bueno ve y déjalo en una institución que le den albergue o sea derecho a la educación lo que decíamos podrán no ir a la escuela pero es su derecho o sea podremos elegir que no vaya sus condiciones sean distintas pero es un derecho que él tiene en dado caso puede serlo ¿no? derecho a la salud o sea es decir que estos derechos quiere decir que no se le puede negar que tenemos que como sociedad que como gobierno como instituciones hacer todo lo posible para que los niños tengan estos derechos ¿no? que tengan salud que tengan vivienda que tengan libertad porque aunque sean niños y son menores de edad y no votan ¿no? no son ciudadanos no pueden tomar decisiones como nosotros adultos pero que sí sean libres o sea libres a lo mejor en el sentido de que pues no sean esclavos literalmente ¿no? que no estén aferrados a un trabajo que no vivan secuestrados ¿no? o sea que sean libres entonces bueno vean como el mundo va cambiando y como también nuestro país con nuestras condiciones particulares que ya hemos mencionado ¿no? con la sociedad en la que somos con las diferencias con los problemas que hemos tenido pues van efectuando precisamente van formando más bien estas características para la infancia y pues bueno como resultado claro no pueden trabajar o sea ya es una es una ley ¿no? el derecho está prohibido la ley del trabajo también lo prohíbe la educación la escuela es el espacio primordial para la infancia ustedes ahorita lo vieron ¿no? lo vimos siglo XVIII siglo XIX no era un espacio principal para la infancia ahora sí lo es el juego el recreo o sea todas estas cosas se vuelven parte importante de la infancia y como ven pues no es porque un día solo se ocurrió sino vean todo este largo proceso que va construyendo poco a poco ideas que va sumando que va metiéndose con política que va metiéndose con economía que va metiéndose con diferentes temas que al final bueno pues nos otorgan esta situación que nos hace entender como hoy los niños son los sujetos que conocemos y que nos interesa proteger cuidar y sobre todo algo que creo que nos queda un poco ¿no? seguirles enseñando pues mucho mucho de lo que puede ser el país y la cultura y su propia su propia historia como infancia entonces bueno yo creo que por acá podemos dejarle para ver si hay algunos otros comentarios o alguna duda muchas gracias bueno pues muchísimas gracias por esta presentación ha sido todo sumamente interesante y conocer digamos a grandes rasgos pues lo que ha sido ¿no? el avance en el derecho de los niños y yo o sea opino también pues apoyando ¿no? también la intervención de Virginia que pues sí el problema es que en las escuelas rurales digamos que la educación pública no está adaptada a lo que son los recursos de cada región ¿no? por ejemplo aquí en yo vivo en Quintana Roo y visito mucho una comunidad que se llama Tres Reyes y pues ahí hay mucho saber de los abuelitos acerca de cómo trabajar una tierra que es como muy pedregosa muy muy rocosa y porosa sin embargo los abuelos saben cómo cómo sacarle de ahí pues árboles frutales maíz frijol calabaza conocen las plantas medicinales las plantas para construir una casa etcétera pero eso en la escuela no está valorizado en ningún en ningún momento ¿no? entonces prácticamente lo que van a aprender en la escuela son cosas que les van a servir si acaso para vivir en un entorno diferente al que nacieron que viene siendo la ciudad ¿no? y por el otro lado en la ciudad que estamos aquí en la Riviera Maya pues también aquí todo se llama Maya pero la cultura Maya no está puesta en ningún momento en valor ¿no? entonces pues también el que viene aquí a la a la ciudad pues termina siendo de alguna manera explotado mal pagado pues denigrado ¿no? me acuerdo hace unos años luego lo quitaron pero habían puesto aquí en Playa del Carmen un letrero que decía prohibido bañarse con ropa ¿no? entonces eso ya como que excluía a muchas personas de de ir a la playa ya luego lo quitaron ¿no? pero pues fue algo que fue como muy sonado en su tiempo fue hace como unos tal vez 12-13 años y pues yo creo que eso es de alguna manera una pues algo muy triste pero que también está hecho con una cierta intención porque como bien se mencionaba también el sistema económico necesita recursos naturales y mano de obra bajo costo y por lo tanto llega y se impone en nombre de un ya así llamado progreso ¿no? pero que está llevándose pero sí que atropellando todo todo un sistema de usos y costumbres ¿no? y pues así pues sí yo pienso que es triste y del otro lado me doy cuenta también que hay muchas personas que ya migrando han migrado a la ciudad y que han regresado a a la comunidad ya con un saber diferente de lo que pasó tal vez lograron ahorrar un dinero ¿no? yo tengo tengo un amigo que se llama Porfirio él es de Chiapas y él aquí empezó trabajando en un ciber cibercafé y él terminó teniendo varios puestos de hot dogs ¿no? se llamaba papi burger su su hot dog y él al final pues logró todo el dinero le mandaba a su papá compró le compró muchas vacas y tal y él ahorita está en Chiapas feliz de la vida con su ranchito ¿no? entonces yo creo que de alguna manera también el tema del COVID las comunidades se cerraron muchos regresaron al campo y pues el gobierno se dio cuenta también que la gente está está organizada ¿no? que la cultura pues rural indígena no ha no ha terminado ¿no? entonces pues bueno todo está muy interesante y le quiero agradecer por por este por todo este panorama muy amplio aunque en poco tiempo y gracias de veras por por todo lo que expuso no no pues muchas gracias Marlon que bueno que que la plática nos ha permitido tener estas reflexiones y además de ejemplos muy puntuales ¿no? que tú nos comentas de experiencias pues que están ahí al lado de nosotros y que pues solo si voltamos a ver un poco encontramos este tipo de cosas pero que a veces aunque las vemos no somos muy observadores entonces esto esto es muy interesante y claro pues pues como en la península yo creo que en particular la península de Yucatán este bueno como al principio no sé si creo que se comentó que hice una estación en la universidad de Campeche entonces bueno tuve ahí una oportunidad de conocer un poco ¿no? que más quisiera yo que haber conocido todavía más la península pero si es una particularidad ¿no? en cómo se explota la idea la imagen de como dices tú la cultura maya pero bueno realmente qué beneficio tiene realmente la población ¿no? o sea la población originaria de todo eso y que bueno no se puede quitar ¿no? o sea como que hay hay una situación ahí bastante poderosa que yo veo diferente al centro del país ¿no? por ejemplo como es muy fuerte la cultura ¿no? que utilizan palabras por ejemplo normal así en el español hablando maya ¿no? y esto como que pues alguien que no es de este lo notamos rápidamente ¿no? como hay una cultura tan arraigada que a pesar de todo esto que hemos estado hablando que intenta modificarse o que intenta cambiarse pues no y eso tiene que ver con las infancias ¿no? o sea también como desde niños pues se les intenta educar de cierta forma pero pues al final hacia dónde se va se va a raigar ¿no? entonces bueno creo que eso es lo que nos queda pendiente ¿no? a analizar estas estas situaciones y bueno pues no les agradezco que les haya podido surgir un poco de reflexión con todo esto claro que hay mucha mucha reflexión en estos temas pues tan sensibles Arnulfo Rodríguez igual le agradece ¿no? en el chat esta ponencia Samuel Canché también dice muchas gracias súper interesante y bueno yo creo que ellos lo que expuso también Marlon en esta última participación pues reflejan en el sentir de muchos de nosotros que nos quedamos con esas reflexiones y le reiteramos nuestro agradecimiento verdaderamente no pues muchas gracias para mí es un gusto poder compartir y sobre todo bueno que intercambiemos ¿no? porque para eso es precisamente creo que que la difusión de la historia la difusión de pues de lo que tenemos como cultura en el donde estamos ¿no? que va variando pero bueno que al final eso eso es lo importante entonces pues yo les agradezco mucho y bueno ha sido un gusto el gusto es nuestro y esperamos verla en alguna futura ocasión en verdad que hemos cerrado pues este este curso con broche de oro hoy es la última sesión les agradezco a todos a nombre de Arqueología MX su participación el que se hayan conectado a todas estas charlas y bueno doy lectura al último comentario que acaba de escribir Roberto Carlos Maymay gracias por la información muy interesante y nuestras raíces serán lo que nos distingue que bonito Carlos gracias por por cerrar con ello y bueno pues nos veremos en algún curso futuro Marlo Mercanti también pone muchas gracias me encantó la sesión gracias a todos gracias maestra que tengan un excelente fin de semana muchas gracias y pronto nos volveremos a ver coincidiremos en algún otro curso muchísimas gracias buenas noches gracias hasta luego gracias gracias buenas noches gracias buenas noches buenas noches gracias